Bueno, buenos días. Me escuchan todos. Hay alguien que no me escucha bien. Todos pueden escucharme. No sé si vosotros están acostumbrados con una herramienta así. Si vosotros quieren hablar conmigo, me pueden enviar un mensaje aquí en el chat. Muchos ya me han enviado. Y yo recomiendo mucho que toda la gente que no quiere hablar, que ponga el micrófono en el bus, ¿sabes? A dejar sin sonido. Porque se puede escuchar lo que se habla muy bien. Entonces veo que todos casi ya están con el micrófono sin sonido. Y cualquier momento del curso, si alguien tiene una pregunta, me pueden preguntar, ¿vale? La idea no es hacer un curso donde solo yo voy a hablar. Hasta porque la idea es hacer un curso muy, muy práctico. Donde de verdad vosotros pueden preguntar y yo puedo parar, contestar y hacemos, ¿vale? Yo lo que he preparado ha sido un curso muy práctico porque, no lo sé vosotros, pero a mí me gusta más ver las cosas y probar, ¿no? Y poder tocar la herramienta, ¿vale? Entonces empezamos, ¿vale? Ahora son las 10. Muchas gracias, veo que ya hay mucha gente. Y muchas gracias por venir. De verdad estoy muy contento. Y me escuchan todos bien, ¿no? ¿Hay alguien que tiene algún problema? Solo si todos pueden contestar en el chat, como estoy bien, te escucho, perfecto. Algo así para que pueda saber que la gente me escucha. Para que no tenga el sentimiento de que estoy hablando solo. Y estoy solo. Vale, perfecto, muy bien. Muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Voy a poner mi, voy a poner mi, mi cámara para que vosotros me puedan ver. Vamos a ver. Un momento. Hola. Hola, mi nombre es Caio. Estoy aquí con la camiseta de Pentaho, con Miren, Miren. Para los que no trabajan con Pentaho, yo les recomiendo mucho que vosotros van a eventos de Pentaho. Hay muchos. Y todo el año hay un evento en Europa y lo que se pasa en este evento es que la gente se organiza y viene gente de todo el mundo y viene gente de Pentaho y la gente que ha creado el software, todos. Y es una oportunidad muy bien. Y es una oportunidad muy buena. Yo he trabajado en Londres y todos los años hay. Hay alguien que está en este curso que es de la comunidad, alguien que ya trabaja con Pentaho y que ya conoce la comunidad, ya está en algún grupo, ya ha ido a algún evento. Sí, ¿me puedes decir? Sí, me puedes decir. Creo que mucha gente es el primer contacto con Pentaho, ¿no? Ojalá pueda ser bien y que vosotros puedan quedar contentos con la herramienta. Bueno, hay alguien que ya está, que hace parte de la comunidad, ¿no? Bueno, para los que no conocen aún la comunidad, creo que nadie, ¿no? Nadie ha dicho nada. Yo pertenece al foro Pentaho. ¿Cuál foro, Constancia? ¿Cuál es el foro que pertenece? Que hay algunos, ¿no? Tú ya trabajas con Pentaho, entonces, ¿no? Ya hace parte del foro y todo. Vale, el foro.pentaho, ¿no? Para la gente que está en Madrid, hay este grupo, les recomiendo mucho, que se llama el Grupo de Usuarios de Pentaho y Psycho. Que, mira, lleva a Rafael. Rafael es una persona muy buena de Pentaho aquí en Madrid. que trabaja en Twenty, empresa de telefónica, y trabaja mucho con Pentaho allí, ¿vale? Aquí hay siempre charlas y está muy bien. Entonces, la gente que quiere encontrar otras personas que trabajan con Pentaho aquí en España, les recomiendo mucho que van a este grupo aquí, ¿vale? Hay otro grupo también para la gente que está en Sudamérica, pero especialmente en Brasil, que es el Grupo de São Paulo, que hay como mucha gente. Y también hay muchas charlas. Y muchas charlas son grabadas. Y muchas charlas son online. Entonces, en línea. Se puede acceder. Para la gente que está en otras partes del mundo, les recomiendo este enlace aquí, lo envío. Porque estoy hablando mucho de los que Pentaho es una herramienta muy compleja. Entonces, está muy bien tener el contacto con otras personas. Porque ha sido así que yo he aprendido casi todo lo que yo sé. Y conocer gente, de hablar con gente, me explican, me cuentan algo. Entonces, ojalá pueda ser por vosotros un poquito. Para que vosotros puedan conocer la herramienta y después hacer parte de la comunidad. Y bueno, mira, tenemos una comunidad en Nueva Zelanda, ¿no? En New Zealand. Hay una en San Francisco. Después el Grupo de São Paulo. Hay un grupo en Londres. Un grupo en el Silicon Valley. Un grupo en Madrid. Un grupo en Francia. Bueno, Australia. Y bueno, hay en todos los sitios. Hay en Italia. Yo no veo grupos, por ejemplo, veo gente de otras partes aquí. Mira, déjame ver la gente. Por ejemplo, tiene de Colombia. Hay de España. En España ya tenemos un grupo. Pero en Colombia, por ejemplo, Israel, Ecuador. Vosotros pueden crear un grupo, ¿vale? Si lo que hay que hacer es entrar aquí en el Meetup, crear un grupo y empezar su grupo. Y así la gente empieza a juntarte, se juntar y es perfecto. ¿Vale? Y vosotros pueden ser el creador del grupo. Así ayudan a otra gente. Y muy bien. Bueno, aparte de estos grupos, que son más encuentros presenciales, una otra forma de aprender Pentaho, aquí lo veo muy bien, es lo que comentó nuestro compañero Constanza, que sería entrar aquí en el foro de Pentaho, ¿vale? Creo que tengo que poner forums. Creo que es así. Bueno, más fácil. Vosotros pueden ver mi pantalla, ¿no? Creo que se puede ver. Déjame poner en un chat. Se puede ver mi pantalla. Aunque estoy aquí con Ava de Perfecto Carlos. Perfecto, Carlos. Vale, entonces, otra forma de aprender muy bien Pentaho es por el foro, ¿vale? Entonces, le envío el, ya lo tienes aquí, el Constanzo ya ha enviado el link, la hace. ¿Vale? Es una forma muy bien porque tiene gente de todas partes del mundo y se... ¿Vale? Hay también grupos de correos. Yo hago parte de un grupo que se llama Pentaho BR, Pentaho Brasil, que es un grupo muy grande. Está en portugués. Yo sé que hay otros grupos así también en otros idiomas. Que es Pentaho BR, Yahoo. Yahoo Groups, ¿vale? Que, mira, hay de Indonesia, hay de muchos sitios. Y es una forma también de poder aprender Pentaho, ¿vale? También en Pentaho hay un sitio muy bueno, ¿vale? Le dejo todo esto, gente, para que vosotros puedan después, por cuenta propia, mejorar el conocimiento y todo. Mira, aquí hay el grupo de Yahoo Group que he comentado. No hace falta entrar en el grupo para mirar los mensajes, ¿vale? Mira, hay un grupo, es un grupo con 1.855 personas en Brasil. Y aquí hay todos los mensajes y de verdad que se cuenta mucho, mucho mismo. ¿Vale? Esto es una forma de aprender. Aquí hay grupos en otros países, todo, ¿vale? Envío este enlace aquí. Es decir, recomiendo mucho, mucho mismo que vosotros puedan contarte con gente. Porque Pentaho es una herramienta que tiene muchísima comunidad. Y esto es algo muy, muy positivo. Porque con una comunidad tan así buena como es la comunidad de Pentaho, se puede aprender mucho sin tener que pagar nada, ¿sabes? Solo con hacer parte de la comunidad y estar allí. Bueno, la página oficial de Pentaho, que creo que vosotros ya, probablemente ya entraron, ya han ascendido, es pentaho.com, ¿vale? La gente piensa que Pentaho es una empresa pequeña, pero Pentaho no es una empresa pequeña. Es una empresa muy grande, ¿vale? Ya tiene muchísimos empleados y son parte de Itach Group, ¿vale? La gente muchas veces me dice, no, es que Pentaho es una herramienta pequeñita. Tengo que poner una otra herramienta porque Pentaho no me va a funcionar, cosas así. Pero gente, no hay que pensar así, de verdad. Pentaho hace parte de este grupo que es Itach. No sé si vosotros conocen Itach, ¿vale? No sé si vosotros conocen esta empresa. Pero, ¿quién no conoce? Es que esta empresa hace todo, ¿vale? Itach es una empresa en Tokio que está cotizada en la bolsa. Y, bueno, si lo buscáis después con tranquilidad, ellos hacen todo, 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 todo. Es increíble. La empresa es muy grande, muy grande. Es que, mira, es una compañía fundada en 1910 en la ciudad de Itachi, ¿vale? Está en Japón. Tiene oficinas en todas las partes del mundo. Incluso en Madrid hay gente de Itachi. Entonces, bueno, es una empresa que hace todo, 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 todo. Mira, todo. Y ahora quien lleva Pentaho, que se llama Itach Data System. Hola, creo que hay alguien que está con mi propio. Miguel, voy a dejar Miguel sin sonido, ¿vale? No, Miguel. Creo que es Miguel. Yo he puesto todos en el Mood, ¿vale? Si quieren hablar algo, me envío un mensaje por chat. Vale, entonces, como estaba comentando, Pentaho, quien lleva Pentaho es Itach. ¿Por qué les cuento esto? Porque no hay que ver Pentaho como una empresa pequeñita, ¿vale? Es una empresa muy, 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 muy grande, ¿vale? Quizás más grande que otras empresas que hacen lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿quién es Pentaho? Pentaho es una empresa parte del grupo Itachi. Bueno, ¿qué eso significa? Eso significa que Pentaho tiene mucho dinero para invertir en la herramienta. Y tiene un presupuesto increíble para el año de 2016 y para los próximos años, ¿vale? Otra cosa muy importante también, que creo que les cuento de Pentaho. Si vosotros ven aquí, en el cuadrante mágico de... Le dejo esto aquí. Vosotros van a ver que Pentaho está muy bien en el cuadrante mágico. ¿Qué eso significa? Que es una buena herramienta. Vale. ¿Por qué les cuento todo eso? Para convencerlos de que merece la pena muy, mucho aprender Pentaho, ¿vale? Hay muchas oportunidades. Y Pentaho es una herramienta que es una herramienta muy conocida en el mundo de Big Data, en el mundo de predictive analytics, analíticas predictivas. Y hay muchísima gente que utiliza Pentaho, ¿vale? Y si miramos Europa, en Madrid hay muchas empresas que utilizan. Mucha gente utiliza la versión Community. Entonces, la gente que utiliza la versión Community no se ve aquí, en la página de los clientes, ¿vale? Pero aquí sí salen solo los clientes que utilizan la versión Enterprise, ¿vale? Pentaho tiene dos versiones. No sé si toda la gente lo sabe, pero... Tiene una versión que se llama Pentaho Enterprise, que si quieren descargar, se descarga aquí. Solo hay que poner Try Pentaho, va a descargar. Y si no, hay aquí un poquito abajo, donde sale Community, ¿vale? Cuando pones Pentaho, cuando pones Community, ¿qué significa Community? Significa que no va a tener el soporte de Pentaho. Tú tienes que tener soporte de la comunidad. ¿Quién es la comunidad? La comunidad es cualquier persona, cualquier empresa que trabaja con Pentaho. Y hay mucha gente y muchas empresas. Después vosotros pueden buscar, ¿vale? Entonces, aquí es el enlace para conocer Pentaho Community. La idea es hablar de la versión Community. Después vosotros pueden hablar de la versión Enterprise, ¿vale? De probar. Es fácil, solo hay que descargar. Entonces, como quizás hay gente que no piensa utilizar la versión Enterprise y quiere utilizar la versión Community, que es una versión gratuita de Pentaho, no hay que pagar nada de licencia, ¿vale? Vamos a utilizar aquí la versión Community en esta formación. En esta página de Pentaho se puede ver informaciones muy útiles, muy importantes, ¿vale? Aquí se puede ver dónde se descargan las principales herramientas. ¿Qué más se puede ver? Hay también un enlace para la comunidad de Hitach Data System, que también está muy bien esta comunidad, ¿vale? Es la comunidad de Hitach, ¿vale? Que puedes conocer expertos de todo el mundo. Solo hay que crear una cuenta aquí. Y los proyectos que hacen Hitach son proyectos increíbles, ¿vale? Con empresas muy grandes y proyectos increíbles. Aquí se puede ver también el código de Pentaho. Si alguien tiene interés de ayudar, de contribuir con código, con lo que sea, se puede también ver el código aquí. Hay también, esto está bien, que no sé si la gente utiliza esto, esta herramienta muy conocida de la gente que trabaja con Open Source y lo que sea. Se puede entrar aquí, ¿vale? No voy a entrar, pero aquí tiene también el Agreement, Contributor Agreement, que sería para que si tú quieres hacer contribuciones, lo puedes hacer así, ¿vale? Y, bueno, ya hay muchísimas cosas. Bueno, aquí se puede ver las principales herramientas. Una cosa que es un poco difícil con Pentaho, ¿vale? No sé si todos han probado Pentaho. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí ya ha utilizado alguna herramienta de Pentaho? Me envía en chat si ha utilizado y cuál herramienta ha utilizado. Dejo un tiempo para que vosotros me contesten. Sí. Por favor, gente, por favor, me contesten, porque yo he visto solo que Daniel sí que utiliza PDI, una herramienta muy, muy potente de Pentaho. Yo creo que es la mejor. Vale, Constanza, le veo esto, que ya ha utilizado todo. Eduardo utilizó el PDI, el Report Designer, muy bien. Nada de a uno que veo. Jonathan de Ecuador, ¿no? Vale. Más gente, más, que somos muchos. Donde, quiero ver, quiero que la, bueno, Sandra, ¿no? Virginia, ¿no? También, Maite, ¿no? Pablo, ¿no? Verónica, ¿no? Bueno. Más gente, más gente. Bueno, ¿por qué pregunto eso? Porque yo veo que la primera duda que la gente tiene cuando empieza con Pentaho es, ¿cómo empiezo? ¿Vale? Entonces, es muy difícil. Porque tú entras en la página de Pentaho y la primera cosa que tú ves es que hay muchísima información. Y se puede estar allí muchas horas leyendo y viendo todo con mucho cuidado. Y se puede descargar la versión Enterprise. Y la gente dice, mira, es que es una herramienta, que también hay una versión Open Source y gratuita, pero ¿dónde está? Entonces, la primera pregunta que mucha gente me hace es, es, Caio, no puedo, no puedo conseguir encontrar la versión gratuita de Pentaho, la versión Community. Vale. Es verdad, es un poco difícil. ¿Vale? Una forma es venir aquí en Community, pero lo más fácil es, déjame cerrar esto aquí para que no, lo más fácil es esto, ¿vale, gente? Mira, le envío el enlace aquí. Bueno, desde el principio, desde que empezó la empresa, Pentaho mantiene todas las versiones, todas, aquí. ¿Vale? Entonces, mira, si vamos aquí en Business Intelligence Server, se puede ver que hay la primera versión de Pentaho. Mira, esto es un lujo porque se puede descargar la primera versión, probar, y el código todo está aquí. Es que esto es increíble. ¿Vale? Yo he tenido la oportunidad, que la valoro mucho, de probar la primera versión de Pentaho, porque era la única versión disponible. No es que quería probar la primera versión, no, es que cuando empecé, en 2007, era la primera versión y la única versión. Entonces, se puede ver, por ejemplo, que tenía aquí Pentaho Demo 1.2, GA, del 21 de febrero de 2007, justo cuando empecé. Y muchísimos manuales, integraciones, los códigos, los datos. Mira, ellos han puesto en el 19 de diciembre de 2006. ¿Vale? Entonces, esto es increíble. Tener todo esto aún es muy, muy bueno. Pentaho es una empresa que empezó hace más o menos 11 años. Yo estuve en Orlando en la fiesta de 10 años de la empresa. ¿Vale? Hay un encuentro que se llama Pentaho World, que es este. Les recomiendo mucho, que es el evento anual de Pentaho World. Voy a enviar aquí el enlace. Este evento es donde, del 14 al 15 de octubre, en la ciudad de Orlando, es bueno que se puede ver el Mickey. Yo, cuando estuve allí, he ido a Disney para ver el Mickey con mi familia, y ha sido increíble. Ellos todos los años quieren ir a este evento de Pentaho, porque se puede ver el Mickey. No en el evento, pero después, ¿no? De vacaciones. Y en 2014, que ha sido el primero evento de Pentaho World, ha sido la... Entonces, en 2014, Pentaho ha hecho 10 años. ¿Vale? Entonces, es una empresa que ya se puede decir que tiene historia. Tiene ahora mismo 12 años. Pero no tiene 12 años, porque va a tener 12 años en... En realidad tiene 11 años. Porque 12 años sería, creo que en octubre, que es cuando hace 12 años en 2016. ¿Vale? Entonces, es una empresa ya con tiempo que tienen... Tienen tiempo ya. ¿Vale? Entonces, aquí se puede ver todas las versiones de Pentaho. Una información muy importante. Para quien quiere empezar con Pentaho, hay que saber esto. ¿Vale? Pentaho, por ejemplo, la versión 1.2, 0, stable. ¿Vale? Después, 1.6, 0, stable. 1.7. ¿Vale? Aquí ha sido cuando de verdad empezó a funcionar algo. Porque esta versión, la 1.2, es que era terrible. Yo probé y casi no utilicé más Pentaho. Ha sido una versión de muchísimos problemas. Y de verdad, lo bueno ha sido que muy poco después tenía la versión 1.6. Y la versión que he puesto en producción por primera vez ha sido la versión 1.6, pero después la 1.7, 1. ¿Vale? A partir de la versión 1.7, 1, es que cuando las cosas empezaron a funcionar. ¿Por qué la versión 1.7, 1? ¿Vale? Siempre que tiene el .1, .2, mira, 3.5, 2, ¿vale? 3, 5.4, ¿vale? 6.1. ¿Qué significa? Estas versiones que tienen el .algo son versiones muchísimo más estables, con versiones de bugs, de problemas. Entonces, ¿qué vosotros tienen que ver? Siempre hay que utilizar versiones así, como la 5.4 es una buena versión, la 6.1 aún es una versión nueva. Entonces, hace poco que Petajo ha puesto la versión 6.0, entonces era un poco arriesgado utilizar la versión 6.0, ¿vale? Y la versión 6.1 sí que ya está mejor, ¿vale? Entonces, hay que pinchar aquí, la versión 6.6, 6.1, ¿y qué hay aquí? Hay un archivo que se llama BI Server CE 6.1.0.1, todo esto, ¿vale? Se puede ver que es un archivo muy grande, casi un giga de datos. Entonces, solo una herramienta de Petajo, ¿vale? Entonces, vamos a volver aquí rápidamente para que se pueda ver. ¿Qué tenemos con Petajo, ¿vale? Tenemos el Business Analytics Platform o el Business Intelligence Platform, que se pincha aquí, se dice qué es. Mira, básicamente es una herramienta, es el servidor de aplicación. Tiene el Data Integration, ¿vale? Yo voy a enseñar estas herramientas hoy. Pero esta herramienta aquí es la más importante con esta y con esta, ¿vale? Estas tres son muy, muy importantes. Entonces, aquí se puede descargar y todo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir aquí, ¿vale? No recomiendo que vosotros descarguen nada ahora, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque como estamos utilizando internet, puede ser que quizás vosotros empiecen a descargar cosas y la conexión de su casa o de donde vosotros están pueda quedar mala. Entonces, le envío los enlaces. Esta formación yo estoy grabando y lo voy a enviar en enlace a vosotros. Entonces, voy a dejar por unos días todo lo que hemos hecho aquí grabado. Entonces, vosotros pueden asistir cuantas veces sea necesario y repetir todo esto con tranquilidad, ¿vale? Entonces, lo bueno ahora es que voy a hacer las cosas aquí. Voy a intentar de hacer muy cal, muy tranquilamente. Pero, por favor, no descarguen nada. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya tengo descargado aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descargar este archivo aquí, ¿vale? Que sería este aquí. Entonces, tranquilamente, mañana o la próxima semana, vosotros descarguen este archivo aquí. Vale. Entonces, yo ya he descargado este archivo y tengo aquí en mi ordenador. ¿Dónde tengo? Tengo aquí. ¿Yo qué hago? Tengo una carpeta que se llama Pentajo. Pentajo. Vamos, Pentajo. Vale. Pentajo. Muy bien. 6.0. ¿Vale? Mira, mira, mira esto. En realidad, ya hay la versión 6.1. Es que yo he visto que, mira, cuando ha sido. Haciendo en el día 13. Estamos en el día 30. Bueno, tampoco he probado esta versión aún, gente. Entonces, mira, yo estoy utilizando esta versión. Voy a ir la semana que viene a probar la versión nueva. Que tampoco es tan nueva, ¿no? Ya tiene unos 10. Vale. Entonces, la versión que voy a utilizar es esta. 6.0.1. Que es una corrección de bug de la versión 6. Muy bien. Que era esta versión. Entonces, esta es la versión que tengo. ¿Vale? La versión 6. Ya tengo que... Ya voy a poner aquí una carpeta 6.1. Para que me acuerde que ya hay una versión nueva. Muy bien. Muy bien. Tengo aquí mi Pentaho. Que tiene casi un giga de datos. Es muy grande. Tengo también una otra herramienta que se llama Pentaho Data Integration. O, como la gente lo conoce. Entonces, es una herramienta llamada Kettle. ¿Vale? Kettle. O, como sería una... Esta cosa aquí, ¿no? Una chalera. Y mira, el Kettle. Que es esta herramienta aquí. Para mí, es lo mejor de Pentaho. ¿Vale? Que ha sido criada por una persona sola. Que es un tío belga. Muy, muy increíble. Que se llama Matt Kester. ¿Vale? Este tío aquí. Su casa en el basement. En el basement de su casa. Ha creado Kettle. ¿Vale? Y hay libros de Kettle. Mira. Ha hecho... Ha creado esta herramienta unos años atrás. Y mira que le pasó. Que ahora es la herramienta más importante de Pentaho. Bueno. Es el Pentaho Shift Architect del proyecto Kettle. ¿Vale? Se llama Matt Kester. Su casa conozco. Personalmente. Y soy su fan. Vale. Aquí hablo un poquito de Kettle. Y esta herramienta tan increíble que es Kettle. ¿Vale? Se puede descargar. Incluso... Déjame ver aquí una cosa. Que... Tengo una charla muy buena de Matt. Donde él habla de... De... Cómo empezó Kettle. ¿Sabes? Desde el principio. Entonces, creo que está aquí. Vamos a ver. Aquí. ¿Vale? Entonces, si la gente quiere... Pongo este enlace aquí. ¿Vale? Para... Tiene informaciones muy, muy importantes. Está aquí. Y... Y aquí, si alguien quiere ver... Está en inglés. ¿Vale? Él ha hecho la charla en inglés. Pero cuenta con detalles cómo empezó el proyecto. Y cómo ha sido y todo. Es increíble esta charla. Bueno, volvemos entonces. Para mí, Kettle es lo mejor. Y vosotros van a ver que es increíble. Vale. Entonces, volvemos. Entonces, yo he descargado esta herramienta aquí. Y tengo aquí todas las herramientas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de Pentaho que hay que utilizar? Hay el PRD, que es el Pentaho Report Designer, que es lo que se utiliza para crear los informes. Hay una herramienta que se llama Pentaho Schema Workbench, que sería la herramienta para crear los cubos o labs. Y vamos a empezar con esta herramienta aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primera cosa. Pinchar aquí, descargar el archivo. ¿Vale? Tarda un rato. Tiene el archivo aquí. Pincha dos veces y se descompacta. Y se descompacta el archivo. ¿Vale? Y ustedes van a tener una carpeta que va a llamar BI Server C. ¿Vale? Y hay aquí una carpeta data con datos. Hay una carpeta con las licencias. Es muy importante saber esto porque Pentaho es como una... Pentaho son muchas herramientas open source juntas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando tú haces un proyecto así, tú tienes que poner todo lo que ha utilizado. Entonces, si alguien quiere saber en detalle... Porque yo soy muy curioso. Entonces, yo he leído esto. Si alguien quiere saber en detalle, aquí se puede saber todo lo que ellos han utilizado para hacer... ¿Vale? Y aquí... Quédate en Pentaho, ¿no? Todo lo que se utiliza en Pentaho tiene aquí. ¿Vale? Todo, todo, todo. ¿Cuál es la versión? Y la gente pregunta, vale, Cayo. Entonces, ¿cuál es la licencia de Pentaho? ¡Oh, hombre! Es que esto es una pregunta muy, muy difícil de decir. Mira, mira esto. Entonces, imagina. Aquí tenemos el MIT versión 2. Aquí tenemos Apache License version 2.0. Aquí tenemos la versión Apache. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque mucha gente pregunta. Mira, aquí es la versión LGPL. La gente pregunta, ¿puedo utilizar Pentaho? ¿Qué me deja hacer con Pentaho o sin Pentaho? ¿Sabes? Y la pregunta es, vale, tú tendría que mirar todas las licencias. Y ser un experto en licencias para saber qué se puede hacer. Mira, Jason License. Es que hay todos los tipos de licencias. Apache. Pero, bueno, para gente que ya trabaja con Open Source, esto es muy familiar, ¿no? No es algo, mira, en realidad casi todo es un Apache, ¿vale? Pero hay todos. Hay muchos. Creo que hay como más de 50 tipos de licencias Open Source, ¿vale? Y eso es algo que no hay que hacer nada. Es así. Porque, imagina, ellos piensan, mira, tenemos que utilizar el proyecto Open Source Axis, ¿vale? Lo ponen en Pentaho. Y es más una licencia. Pero esto pasa con todos, ¿vale? Gente, con el iPhone es lo mismo también. Hay muchísimas. Bueno, en realidad, Dropbox, hay muchas empresas que utilizan Open Source y lo tienen que poner las licencias también. Vale. Aquí hay una otra carpeta que es muy importante que se llama Pentaho Solution que tiene una carpeta aquí que se llama Systems, ¿vale? Bueno, voy a intentar no ser tan técnico ahora en esta formación para que no deje a la gente así con deseo de irse a casa o ir a otro sitio. Aquí es lo más importante. Hay un archivo que se llama startpentaho.bat, ¿vale? Y para quien utiliza Mac o Linux o Unix, entorno Unix, tiene startpentaho.sh, ¿vale? Entonces, ahora la parte buena vamos a hacer. Entonces, mira, primera cosa, yo estoy en un ambiente, en un entorno Unix. Tengo que entrar aquí en mi carpeta de Pentaho y poner Pentaho 6.0.1. Lo tengo aquí, el BI Server. Vamos a ver si tengo algo ejecutando. Esto no hay que hacer, ¿vale? Yo lo voy a hacer, pero sí, es que ya lo imaginaba que tenía. Mira, yo tengo una versión aquí que se está ejecutando que es de otra cosa. Entonces, vale, voy a hacer una cosa así para apagar y para que no me funcione. Vale, ya no tengo nada, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque Pentaho va a utilizar la puerta, el puerto, la puerta 8080, ¿vale? Entonces, si tú tienes algo en este, que está utilizando esta puerta, lo tienes que apagar. Muy bien, entonces, miremos. Vamos aquí, empezar, startpentaho.sh. ¿Quién está en el entorno Windows? La única cosa que hay que hacer es pinchar dos veces, ¿vale? Ah, una cosa muy, muy importante. En el Windows tienes que pinchar con el botón aquí y poner ejecutar como administrador, ¿vale? Porque necesita tener privilegios de administradores, ¿vale? Como usuario administrador. Vale, muy bien. Para quien utiliza esto en versión en Linux o en Mac, sale este mensaje aquí. Un poco difícil cuando empieza porque tú piensas, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? No sabes, ¿no? Tú haces, imagina. Descarga, lo descompacta y te sale esto. Vale, ¿y ahora qué hago? No te da ningún mensaje, ¿no? Tiene solo esto. Don't catch started. Vale, ¿pero qué significa? Ah, vale, que para quien sabes qué es Don't catch, ¿vale? Que empezó Don't catch, ¿vale? Es esto. Entonces, yo veo una cosa un poco difícil porque tú haces esto y ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Bueno, entonces una forma que se puede hacer es mirar el log, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mira el log? Con un comando Linux y lo envío aquí. En el caso de Windows es más sencillo. ¿Por qué? Porque te sale en la pantalla, tiene que salir, ¿no? Te tiene que salir una pantalla con el log, ¿vale? Tiene que salir. Entonces, mira, el log. El log está aquí. Esto para quien tiene el Linux, ¿vale? En el Windows no hay que preocupar con esto. Vale, y ahora lo pongo. Muy bien. Vale. Mira qué pasó. Me ha dado un error aquí de permisión negada. De negada, ¿vale? Es porque quizás me ha funcionado. Vamos a ver, vamos a ver. Pongo localhost, 0.880. Me ha funcionado. Mira qué bien. ¿Vale? Entonces lo pongo aquí. Esto sería el enlace. Y el usuario, voy a poner en inglés aquí. El user es admin, admin, and password es password. La contraseña es password. Muy bien. Bueno, así no es pentajo, ¿vale? Esto es nuestra login screen. Nuestra pantalla de login que hemos customizado. Cayo, ¿cómo puedo tener una pantalla así? ¿Vale? Si quieren, este es un proyecto que es abierto. Hemos hecho, está abierto. Si alguien quiere contribuir también, se puede. Que sería este proyecto aquí, ¿vale? Entonces es IT4B add-ons, ¿vale? Porque si vosotros ponemos pentajo, te va a salir la pantalla original de pentajo, que es un poco distinta, ¿vale? Pero para los proyectos que hacemos, tenemos que customizar esta pantalla, ¿vale? Entonces, si a alguien le gustó nuestra pantalla, aquí es el proyecto, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que coger este proyecto, descompactar aquí. Tiene que descargar, descompactar. Mira, descargas aquí. Y, bueno, voy a poner esta carpeta aquí. Y me sale esto, ¿vale? Esta carpeta aquí, esto es un plugin, ¿vale? No voy a hablar de plugins, porque esto es algo un poco más avanzado. Hay que dedicar más tiempo en otras cosas para después llegar a aprender qué son plugins. Pero, bueno, qué son plugins, ¿no? Este aquí, si yo doy un ctrl-c para copiar, esto es el plugin, ¿vale? Y aquí en pentajo, en el business, en el pentajo BI server, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Tú puedes poner en esta carpeta pentajo solution system muchísimos plugins, ¿vale? Muchísimos plugins. Y aquí hay un que se llama IT4Bit Add-ons. Mira, entonces, ¿qué hay que hacer? Ctrl-c, ctrl-v en la carpeta system, ¿vale? Tú puedes crear tus propios plugins. Incluso hay un vídeo que hemos hecho de cómo crear su propio plugin. Está en YouTube de nuestra página. Vale, aquí tiene el plugin, ¿vale? ¿Y qué esto? ¿Qué pasa con el plugin? Es que cuando tienes el plugin, te sale esto, ¿vale? Entonces, entramos aquí, admin. Creo que no he cambiado la pantalla. La contraseña, no me acuerdo. Vale, muy bien. Y mira qué pasa. Ahora vamos a entrar. Entonces, esta herramienta es la herramienta para usuario. Entonces, el usuario tiene un sitio donde pueden entrar. Entonces, esto se puede hacer por móvil, por tablet, por ordenador, por todo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Ahora estamos aquí en Pentaho. Tengo aquí un servidor de base de datos, muy conocido, el MySQL. Pentaho puede conectar con cualquier servidor de base de datos, ¿vale? Cualquier. Y aquí, mira, ya tengo el MySQL que está ejecutando, ¿vale? Y aquí tengo una tabla muy simple, una tabla de Twitter, porque a mí me encantan los Twitter, ¿vale? Yo me gusta mucho este, este, de los Twitter. Y aquí tengo un, unas consultas que se puede ejecutar. Y me salen informaciones de que la gente habla de Twitter y cosas así. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo, vamos a ver, tengo aquí. Vamos a ver, que no he probado antes para ver si está bien. Pero si funciona, si está bien, vosotros ya van a ver un cuadro de mando con datos de Twitter, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Mira, ¿esto qué es? Esto aquí es lo que llamamos un cuadro de mando en Pentaho, ¿vale? Se puede hacer cuadro de mandos muy bonitos, ¿vale? Nosotros intentamos hacer todo lo que se puede. Muy bien, aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos un cuadro de mando con datos de Twitter. Mira, aquí se puede ver las ciudades, hay un mapa y hay un cosa así. Vale, hay otros, hay otros cuadros de mando que se puede ver. Aquí, por ejemplo, imagina que yo soy el usuario que utiliza Pentaho. Entonces, yo puedo aquí, en el lado izquierdo, tengo los que recientemente he entrado. Y puedo decir, mira, este aquí, yo quiero decir que es mi favorito. Lo pongo aquí, lo pongo aquí, me va aquí. Es muy parecido con otras herramientas, ¿no? Herramientas que la gente está acostumbrada. Mira, vamos a ver. Vamos a coger este. Un otro cuadro de mando. Ah, vale, bueno. Es casi igual, pero mira qué chulo este. Este me gusta mucho. Son cuadro de mandos que hemos hecho nosotros para este proyecto que tenemos con datos de Twitter. Mira qué bien. Aquí se puede ver un mapa de calor. Mira, aquí tenemos donde la gente habla. Entonces, ¿qué pasa? Es que estamos colectando Twitters. Y aquí se puede ver que la gente tuita de Estados Unidos, de México, de estos países. Mira, de Cuba, de mucha gente tuita de San Paulo, Minas, Brasilia. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque son datos de Twitter de la presidenta Dilma, del impeachment. Entonces, ¿dónde la gente está hablando de esto? En estos sitios. Muy bien. ¿Qué más que se puede ver de cuadro de mandos? Que tengo algunos que son buenos. Bueno, aquí está Twitter Analytics. Y tengo algunos cuadros de mando. Vamos a ver este aquí, que es un otro. Mira este. Este tweet, este aquí. Ah, una cosa. Dejo los códigos para vosotros, ¿vale? Todos estos cuadros de mandos que hemos hecho, yo voy a dejar gratuitamente para todos. ¿Vale? Gratis. Entonces, nos ha costado muchas horas desarrollar estos cuadros de mandos y todo. Pero es un proyecto open source. Entonces, si alguien tiene interés de mejorar y utilizar en sus cosas, tranquilo, ¿vale? Es que está disponible. Y si se mejora, me envía un mensaje y dice, mira, ha mejorado esto. Y es así, ¿no? Y juntos mejoramos todo. Bueno, entonces, esto es un otro cuadro de mando que es un poco más con el color de Twitter, ¿no? Que es más azul. Y se puede utilizar también. Hay un otro. Mira, déjame enseñar el otro cuadro de mando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un cuadro de mando? Entonces, imagina. Si yo tuviera que crear un cuadro de mando desde el cero, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Yo voy aquí en Create New CDE Dashboard, ¿vale? Se puede crear un cuadro de mando directamente utilizando Pentaho, ¿vale? No hay que tener una otra herramienta. Si tú directamente por esta página, por este enlace, ya se puede crear. Esto quiere decir que si tú da permisión a tu usuario, tú dices, mira, mi director comercial tiene derecho a crear un cuadro de mando. Muy bien. Solo tienes que venir aquí, mira, en Administración, Usuarios, ¿vale? Tiene aquí los grupos. Tienes que crear un grupo, un usuario. Para crear un grupo es muy tranquilo, muy sencillo. Tienes que venir aquí y pongo, por ejemplo, Comercial. Comercial. Muy bien. Y Usuario. Voy a crear un usuario que voy a llamar de CEO. El CEO de la compañía. ¿Vale? Este CEO, que es un usuario aquí, le puedo decir que hace parte del grupo comercial. Muy bien. Y también es un usuario, bueno, puedo crear los grupos que quiero. ¿Y qué pueden hacer los usuarios que son parte del grupo comercial? Bueno, ellos pueden publicar cosas, pueden ejecutar, pueden crear contenido, pueden leer contenido. Pero no pueden administrar pentágono. No pueden crear conexiones con bases de datos. No pueden agendar ningún disparo, ningún envío de un informe en PDF, por ejemplo. ¿Vale? Pero ya tienen muchísimas predicciones. Tienen derecho a muchas cosas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya se puede ver todo aquí. Perfecto. Bueno. Entonces, este usuario ya tendría la capacidad de venir aquí. Mira, vamos a ver. Vamos a intentar. Imagina que soy el CEO de la empresa. ¿Vale? El CEO. Y lo pongo aquí. Muy bien. Muy bien. Mira. Que ahora he entrado con un otro usuario. Mira cómo, mira qué pasa ahora. Cambió un poco las cosas. Ya no tengo más lo que sale aquí. Tú, ¿sabes? No, no me deja ver. ¿Por qué? Porque no tengo permiso. Muy bien. Pero tengo algunas cosas que puedo hacer. Puedo cambiar el idioma. Aquí no sale español. Pero solo poner aquí. Se puede descargar el español. Tampoco sale portugués. Yo he hecho la traducción de Pentaho para portugués. La traducción de la versión 1.6 he hecho yo. Y le he puesto en la comunidad. Y la gente lo descargó. Muchísimas empresas lo utilizaron. Aún lo utilizan. Después yo le envié a Pentaho. Y la gente utiliza. Y bueno, ahora hay más gente que me ayuda con la traducción. Porque ya son muchos años haciendo esto. Y tampoco tengo tiempo de hacer solo. Y lo bueno es que la comunidad es mucho más grande ahora. Y no hay que hacer mucho más. Bueno, aquí se puede cambiar el tema también. Mira. Si quieres. Tiene un tema. Tiene dos temas. Un poquito distintos. Este no me gusta mucho. Me gusta más este aquí. Que es el tema que... De verdad. Cuando Pentaho llegó con este nuevo tema. Me gustó mucho. Bueno. Se puede quitar también esta pantalla aquí. ¿Vale? Aquí en... En el GitHub. Tenemos Pentaho Training. ¿Vale? Pentaho Training. Se grabará el vídeo para poder verlo más tarde. Sí, sí. Gerard. Gerard, sí. He comentado esto. Que estoy grabando. Y si se queda bien. Creo que... Bueno. Ya siempre grabamos las formaciones. Para que la gente pueda ver después. Y siempre se queda bien. Entonces, en el final, yo envío el enlace para vosotros. ¿Vale? De la formación. Y se puede ver todo. Muy bien. Entonces, aquí tiene una... Muchísimas cosas. ¿Vale? Y aquí hay Pentaho 5.0 personalización. ¿Vale? Está en portugués. Pero se puede comprender muy fácil. ¿Vale? En portugués y en español son casi igual. En realidad, son casi igual. Es muy parecido. Bueno. Aquí se puede ver, entonces. Hay muchas cosas que están en inglés. Entonces, es más fácil. Bueno. Aquí se puede ver cómo customizar la herramienta. ¿Vale? Y aquí sale alterar hasta la interna. Que sería cambiar la pantalla. Esta pantalla aquí. Mira. Esta pantalla aquí. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar este archivo aquí. Este que tiene conocimiento de... De... HML. De... De... Javascript. CSI. Es lo que sea. Se puede cambiar tranquilamente. Muy bien. Bueno. Soy el CEO de la empresa. ¿Vale? Como CEO de la empresa. Usuario de Pentaho. He accedido a Pentaho. No tengo derecho a administrar nada. Mira. Cuando pincho aquí. Create. No me sale más el manage data source. Me sale solo esto. Me sale el cycle y el CDE dashboard. ¿Vale? Antes de crear un dashboard. Voy a... Voy a enseñar algo que para mí es muy bueno. Es una herramienta. De... Una empresa en Londres. Que tiene el cycle. ¿Vale? Los dueños son... Miembros de la comunidad Pentaho. Han desarrollado esta herramienta. Y... Se puede venir aquí. Create new query. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos... Lo que... Se llama... Un cubo o lab. ¿Vale? Aquí tengo, por ejemplo... Un cubo o lab. De... Mis datos. Y tengo un cubo o lab. Que viene con Pentaho. Entonces... Vamos a ver los que vienen con Pentaho. Porque cuando vosotros descarguen Pentaho. Y prueben Pentaho. Y todo. Solo... Van a tener estos dos. Entonces... Steel Wheels. ¿Vale? Voy a poner... Quiero ver todas las ventas por cantidad. Por ventas. Por mercados. Y por territorios. ¿Vale? Solo hay que... Hacer el drag and drop. Solo arrastrar. Esto está. ¿Vale? ¿Y aquí qué sale? Me sale que... En el territorio APAC... Tengo... Entonces en cantidad. Y esto en valor. Y aquí tengo en Europa. Y Japón. Y ya... Y ya está. Muy bien. Me gustó. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un... Gráfico. Pincho aquí. Me sale gráficos. Ah. No me gusta... Tener las... Ventas. Voy a quitar. Muy bien. Me sale aquí. Tengo muchos gráficos. Tengo esto. Tengo aquí. Tengo... Tengo todos los tipos de gráficos. Tengo muchísimos tipos de gráficos. Muy bien. Bueno. Volvemos aquí. Bueno. Esto aquí es algo muy interesante. Porque esta herramienta, que es un... de no tener que hacer consultas así. Ni toda la gente sabe hacer consultas así. Imagina. Yo tengo que venir aquí, hacer una consulta, ejecutar, coger los datos, enviar a alguien. Si tú tienes un cubo a lab, tiene todos los campos de tu base de datos y no tiene más que aprender a hacer consultas. Tú lo puedes hacer todo así. Bueno. Eso es muy productivo. ¿Por qué? Porque un presidente de empresa no quiere hacer algo así. Solo si él es el presidente de la empresa, pero antes era un desalvador. Entonces, si es un dueño de una empresa de informática, seguro le gusta hacer cosas así. Pero casi todos los presidentes de la empresa no quieren hacer esto. Quieren hacer cosas así. Vale. Entonces, tenemos aquí la posibilidad de que una persona sin ningún conocimiento de informática pueda ascender a sus datos y ser un experto en base de datos. Simplemente... Solo haciendo esto aquí. ¿Vale? Entonces, mira que bien. Se puede hacer todo lo que se decía con sus datos. Todo. ¿Vale? Mira, vamos a ver productos. Todo, todo. Es increíble, ¿sabes? Tú puedes hacer todo. Imagina que quiero ver mis ventas por productos. Vale. Y ahora quiero ordenar por cantidad. Y voy a poner esto. Y me sale. Mira. Ah. Que el coche que más he vendido ha sido el Porsche. Uy, qué bien. No me extraña. Bueno. Tampoco ha quedado muy bien porque aún tiene aquí. Vamos a ver por qué me pasó esto. Vamos a poner aquí. Aquí otra vez. Voy a hacer el sort. Y voy a poner otra vez. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si estoy haciendo algo mal, pero a veces Psycho puede hacer un poco cosas tontas así. Esto hay que hablar con la gente de Psycho porque algunas veces. Esta herramienta no es de Pentaho, ¿vale? La versión Enterprise tiene algo igual que este. Igual, pero en realidad mejor. Y viene con la versión paga. Porque la versión Community, que es la versión, solo viene con este, ¿vale? Si tú utilizas la versión Community, solo tiene derecho a esta herramienta aquí. Que es una herramienta un poquito distinta. Un poquito fea, ¿no? Pero se puede hacer lo mismo. Venir aquí. Customers, aquí. Y hace todo. También tiene gráficos y todo. Y para tener Psycho, tienes que instalar. Después voy a enseñar cómo se instala. Pero cuando ya tienes Psycho instalado aquí, tú lo que tienes que hacer. Mira, aquí tiene la empresa que ha creado Psycho. La herramienta del Community se llama JPivot. En realidad, Miguel, la herramienta... En realidad, la versión Community no tiene una herramienta, ¿vale? De esto. Pero sí que viene JPivot, ¿vale? JPivot es una herramienta creada por una empresa... En realidad, por un alemán. Mira, JPivot. JPivot no es de Pentaho. Es esta herramienta aquí. Mira, la versión 1.8 de 2008. Y desde entonces, nadie ha mejorado esta herramienta ni nada. Entonces, esto es lo que viene con la versión. Mira, ha sido creado por este Tumblr. Mira, Tumblr. Yo creo que ha sido para algún proyecto. Esto es una empresa alemán. Y yo ya intenté contacto con él. Me ha dicho que no quiere más mantener esta herramienta ni nada. Entonces, creo que está en acuerdo. Bueno, es una empresa grande, ¿sí? Y esta es la versión que viene con la Comienes. Se puede utilizar Cycle sin Pentaho, ¿vale? Porque lo que estamos utilizando es el Cycle con Pentaho. Pero se puede utilizar Cycle sin Pentaho. Bueno, volvemos aquí al Pentaho. Y esto es Cycle, Create New. Y se puede hacer muchas cosas con Cycle, ¿vale? Pero puede ser que tenga algunas cosas que tenga problemas y todo. Pero, bueno, hay que estar dispuesto a... Si utilizas la versión Comienes de Pentaho, tiene que estar dispuesto a convivir con estas cosas, ¿sabes? Pues, porque es así. Y ya está. Bueno, se puede contratar el soporte de Cycle también. Y creo que la gente te ayudaría más. Y, bueno, la versión de Pentaho tiene un otro que se llama Pentaho Analyzer. Que no es Cycle, ni es Day Pivot, ni es un otro. Bueno, también hay otros que voy a enseñar. Vale, aquí lo que quiero enseñar es, imagina, si yo quito Customers y pongo Países, ¿vale? Sale esto. Entonces, ventas por países. Muy bien. Nosotros hemos creado una herramienta que se llama CycleShark Plus. ¿Vale? ¿Qué es CycleShark Plus? Mira. Si van aquí en nuestro... En nuestro GitHub, tiene CycleShark Plus. ¿Vale? CycleShark Plus es una herramienta de visualización de datos también que está integrada con Cycle. Entonces, pinchas aquí y te salen nuevos gráficos, ¿vale? Tienes una integración con HighShark y aquí se puede ver los datos en el mapa. Mira, esto es muy... Esto para mí está muy bien porque la gente quiere ver cosas así. Entonces, esto es un mapa y aquí hay otro, ¿vale? Y esto es una integración con Google y con CycleGo. Entonces, mira, esto es algo que solo tiene la versión Enterprise. Esta integración con... En la versión con Mier, puedes descargar CycleShark Plus, que es la herramienta que nosotros hemos creado. Y se puede ver estas cosas. Hay una integración muy bien con... Mira, España, Francia... Y ya está, ¿vale? Entonces, esto que vosotros han visto es la integración. Y entonces, ahora, ¿cómo creo un dashboard? ¿Cómo voy a crear un... ¿Cómo puedo crear mi cuadro de mando? Soy el presidente de la empresa y quiero crear un cuadro de mandos. Entonces, vengo aquí, ¿vale? Y me sale esta herramienta. Muy, muy importante. Utilizar Pentaho Community Dashboard Editor, el editor, que se llama el editor de cuadro de mandos. Utilizar solamente, si posible, con Firefox, ¿vale? Porque, vale, los cuadros de mandos sí que funcionan. Estoy hablando del editor, de esto, ¿sabes? Para editar. Entonces, hay que utilizar Firefox, ¿vale? O el Chrome... Lo mejor, el Firefox, ¿vale? Incluso, esta herramienta ha sido muy... Un momento que voy a beber un poquito de agua, que ya... Muy bien. Bien, entonces, esta herramienta ha sido muy patrocinada por Mozilla, entonces, en el pasado. Entonces, está muy bien para Firefox. Vale, ¿qué hay que hacer? Entonces, pincha dos veces aquí y te pregunta. ¿Desea abrir en una nueva pantalla? Sí. Es así que hay que descargar, ¿vale? Vale, tiene aquí la herramienta. Y la primera cosa que hay que hacer es decir, quiero guardar, ¿vale? ¿Dónde? Aquí. Yo tengo una carpeta que se llama IT4Bs y voy a ponerla aquí. En IT4Bs, análisis, ¿vale? Vamos a ver algo importante. Vamos a ver si esta persona tiene derecho a ver esta carpeta. Sí, mira. Tiene esta carpeta aquí. Vale. Si yo quiero, yo puedo incluso crear una nueva carpeta y presidir España, por ejemplo. O no tengo permiso. No tienes permisión para crear. Hable con el administrador. Muy bien. No tengo permiso. ¿Sabe? Soy el presidente. Así, ¿no? Es así lo que pasa con los presidentes de la empresa. Bueno, él tenía ahora que llamar el responsable por el entorno de BI. Quizás tiene que abrir un ticket, un llamado. Pedir al director de informática, lo que sea, no lo sé. O sea, enviar un correo, hablar con la empresa de Inglaterra, en Alemania, lo que sea, no lo sé. Y cuando él tiene permiso, puede crear una carpeta. Y quizás nunca va a tener permiso para crear, ¿vale? Quizás no le dan. Vale. Bueno, no tiene permiso. Pobre hombre, no tiene permiso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner el dashboard en una carpeta que tenga permiso. Puede poner en su propia carpeta. Mira, home CEO. ¿Vale? Entonces, esta carpeta aquí es su carpeta. Home CEO. Porque aquí él tiene que tener permiso. Porque es su carpeta personal. Entonces, voy a crear el CEO. Es el nombre del archivo. CEO Dashboard. Dash. Y aquí es el título CEO. Y vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Oh, muy bien. Que ha creado algo, ¿no? Si volvemos aquí para ver. No, vamos a... Oh, que tengo un CEO Dashboard. Mira, cuando pongo aquí, no hay nada. Perfecto. Pero ya se puede ver que está aquí. Mira, incluso puedo poner como favoritos. Me sale aquí. Mira. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Cuando... Cuando se cría un... Cuando se cría un Dashboard, tienes que tener... Bueno, para la gente que trabaja con desarrollo, sabes que es un Bootstrap, Blueprint. Bueno, lo pongo en Blueprint, ¿vale? Y lo pongo salvar. Vale. Cuando pones Blueprint, te deja hacer algo como esto aquí. Que es Apply Template. ¿Vale? Lo pinchas aquí y te da opciones de layouts. Voy a coger este. Son todos muy feos, ¿vale? Muy feos, pero es así. Tú puedes crear tus propios templates. No tienes que utilizar... Puedes crear desde el cero un template. ¿Vale? Esto tarda un poco porque es una cuestión muy artística. Tú tienes que acordar un día muy bonito, con sol, si posible. Quizás si tú estás en la playa, tienes que hacer un buen desayuno, jugar, hacer deporte. Y cuando tenga la cabeza muy bien y esté muy preparado para hacer una cosa bonita, lo pones a hacer y hace algo. Porque es una cuestión de ser un artista, ¿no? Los artistas son personas creativas. Entonces, de verdad, para que tú puedas hacer un cuadro de mando muy bonito, tú tienes que tener una buena cabeza, tienes que estar contento y tienes que ser una persona creativa. ¿Vale? Si tú no tienes esta creatividad, contrata a alguien que tenga, ¿vale? Porque es la única forma. O entonces, si quieres, puedes probar estos layouts que son muy feos. Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, el presidente de la empresa puede ser que sea un hombre muy creativo, pero no tiene tiempo. Entonces, utiliza un layout así. Muy bien. Vale. Nos da este mensaje un poco fuerte, ¿no? Un warning con amarillo y todo. Vale. Decimos que sí. Muy bien. Ahora voy a pinchar aquí en save. Y mira qué pasa. Ya me deja un algo. Ya hay algo. Qué bien, mira. Tengo esto aquí. Uh, ya tengo mi cuadro de mando. Perfecto. Qué bien, ¿no? Ya tengo esto. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí y cambiar cosas. Entonces, aquí donde tiene columna, tiene el título. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero voy a poner CEO España. Voy a poner España. ¿Vale? Lo pongo aquí y ya lo tengo aquí. Muy bien. Mejor, ¿no? Bueno, ahora venimos aquí y tenemos algo que se llama Wizards. Voy a OLAP, OLAP, SHARTE Wizard. Lo pongo aquí. De distintas formas, ¿vale? Esta es la forma más sencilla de hacer. Se puede hacer esto también de otras formas. De otras maneras. Bueno, voy a poner el Steel Wheels, que es mi base de datos. Aquí voy a poner Graph, gráfico 1. Voy a poner, ah, que va el, vosotros, ¿se acuerdan? Mira aquí. Tengo este espacio y este espacio. Para quien trabaja en un web, sabes que se puede tener DIV, ¿no? Las DIV, que sería esta, DIV. ¿Vale? Si nada lo sabes, ¿qué es esto? Vamos a poner aquí, por ejemplo, HMN DIV. ¿Vale? Y aquí te explica. Y hay algo que se llama CSS Blueprints. CSS Blueprints. ¿Vale? CSS Blueprints. El cuadro de mando que hacemos ahora es con esto, con Blueprints. Entonces, tiene que estudiar esto aquí. Si quieres ser muy, muy experto, ¿vale? Pero tampoco hace falta saber mucho esto, ¿vale? Lo envío aquí en el chat. Y, bueno, y venimos aquí en el, nuestro cuadro de mando. Ponemos en PN1, ¿vale? En el 1. ¿Por qué? Este es el 1 y este es el 2. 1, 2. Y venimos aquí, PN1. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que coger, aquí voy a poner cantidad, por, por año. ¿Vale? Y me sale así. Oh, qué malo. Entonces, vamos a quitar esto. Y vamos a poner, ahí, año. Y cantidad aquí. ¿Vale? Muy bien, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Vale. ¿Qué quiero poner? Quiero poner esto. Oh, qué bonito. Muy bien. Entonces, así no se puede ver muy bien. No me gusta utilizar un pie chart, un gráfico de torta, de tarta, de pizza, lo que sea. Un pie chart para hacer así. Solo si me gustaría comparar los años. Aquí se puede ver muy claro. Se puede ver muy, de forma muy sencilla que 2004 ha sido un año muy bueno. Bueno, 2005, un año muy malo. Mira, pero 2004, 46%. O sea, una comparación de los últimos tres años, 2003, 2004 y 2005, 2004 ha sido un año muy bueno. ¿Vale? Bueno, pero creo que sea mejor este, ¿no? Mira, este también se puede ver muy bien. Porque mira, hemos tenido una subida y después una bajada. Y este también se puede ver bien. Mira, que se puede ver aquí, después aquí y aquí. Y hay este aquí también. ¿Vale? Entonces, se dice cualquier, mira, todos se pueden ver bien. Creo que quizás este aquí está bien. Porque se puede ver muy nítido que tenemos una tendencia negativa. ¿Vale? Para la gente que estudia estadística, que le gusta. Yo sé que tenemos aquí, déjame ver si aún tengo aquí mi amigo. Que es estadístico, sí. Daniel, de Israel. Que sabe mucho de estadística. Tampoco voy a decir muchas cosas aquí para que no me, no hablan cosas malas. Pero se puede ver que hay una tendencia negativa. Una tendencia de caída, ¿no? Una tendencia negativa, no. Una tendencia de caída. Que se continúa así la empresa. ¿Qué pasa con esta empresa? Que hay que hacer algo porque hay un problema muy gordo aquí. Muy bien. Lo pongo este, ¿vale? Para que el presidente de la empresa pueda ver muy claro que tiene un problema. ¿Vale? Voy a poner aquí. Se puede pinchar en el preview. Y te sale esto. Imagina si tú, en el caso práctico, vamos a ver cómo construir los cubos desde diferentes fuentes de datos. Maite, si llegamos, sí. Voy a intentar a enseñar, ¿vale? Tenemos dos horas. No creo que vamos a ver todo lo que se puede ver, pero intentaré enseñar lo que sea posible. ¿Vale? Entonces, imagina aquí. Una buena pregunta. Porque aquí estamos trabajando datos de un cubo de datos que ya está creado, que viene con Pentaho. Entonces, estamos viendo cómo crear un painet. Esta empresa se puede ver que está muy mal. ¿Vale? Vamos a hacer solo más uno. Aquí voy a utilizar el mismo. Y voy a coger, por ejemplo, datos de otra fuente de datos. Porque aquí tengo el cubo, que es el Steel Wheels, y tengo el Sempo Data. Entonces, más o menos en la pregunta que Maite ha hecho, imagina que tú puedes tener un cubo que es el Steel Wheels y un cubo que es el Sempo Data. ¿Vale? Entonces, son distintas fuentes de datos. Entonces, aquí cojo datos de Steel Wheels. Voy a coger, por ejemplo, Actual. Voy a poner aquí. Creo que es aquí. Por región. Vamos a ver si me funciona. Muy bien. Esto ya tiene un poco... Ya está más parecido, ¿no? Ya... Vamos a ver. Ya no se puede ver mucha diferencia. Por Hey. Sí, está muy, muy parecido. Bueno. Lo pongo... Pongo este aquí. ¿Vale? Y lo digo que quiero poner en... Aquí. En la opción 2. Muy bien. Y lo doy en el nombre de gráfico 2. Lo pongo... Aquí así, en el 2. Y ya lo tengo aquí. Muy bien. Voy a poner aquí. Y tengo esto. Muy bien. Bueno, solo hay que cambiar los nombres, que son un poco feos. Y aquí tenemos las consultas. Aquí el título. Entonces, voy a poner... Voy a dejar aquí nada. ¿Vale? Y aquí voy a apagar. Muy bien. Lo pongo aquí. ¿Vale? Y ahora, si quieres, podemos poner... Cambiar el layout. Y está bien quitar esto aquí. ¿Vale? Quitar aquí. Es muy importante. Esta versión que estamos trabajando es la versión Community. Es decir, todo lo que estamos haciendo así es todo con herramienta open source y abierta y gratuita. Hay la versión Enterprise que tiene un otro... Creador de cuadro de mando, ¿vale? Es que es un poco distinto, un poco más sencillo. Se puede hacer también cuadro de mando como estamos haciendo aquí. Muy bien. Y tenemos esto, ¿vale? Ya está. Imagina que quieres ponerte en un... Bueno, me quitó el título porque tengo que poner el color de esto aquí. Bueno, tampoco hay que hacer así para que la gente no se quede con... Se acepta todo que se sabe de HTML, ¿vale? De... Muy bien. Y tengo esto aquí, ¿vale? Se puede cambiar el tamaño. Todo. Y ahí lo tendríamos esto aquí. Muy bien. Muy bien. Esto quizás puede parecer algo sencillo, pero para un presidente de empresa poder saber, en este caso, por ejemplo, que las ventas han subido, después han bajado y saber dónde se concentran sus clientes está muy bien. Entonces, es decir, para nosotros que trabajamos con tecnología, con BI, lo que sea, vemos esto y... Es que esto yo hago en una hora, ¿vale? Sí que lo puedes hacer. Puede ser en 10 minutos, ¿vale? Pero hay muchos presentes de empresas que no tienen cosas así. Y tú piensas que algo que haces una hora no tiene valor, pero tiene un valor increíble porque se puede ver muy claro qué pasa con la empresa. Bueno, volvemos. Entonces, más o menos, sería así para crear un cuadro de mando, ¿vale? Se puede crear muchísimos cuadros de mando. Incluso los que enseñar, estos aquí tardamos mucho más tiempo para hacer, ¿vale? No ha sido algo así muy rápido como lo que hemos hecho ahora. Bueno, venimos aquí con el usuario... Con el usuario administrador, ¿vale? Con el usuario administrador, ¿qué se puede tener? Se tiene aquí el tools donde puedes limpiar los caches, ¿sabes? Porque el Pentaho hace mucho cache para que la cosa esté rápida, ¿vale? Y qué más que se puede hacer aquí. Esto es muy importante, ¿vale? El marketplace. ¿Qué es el Pentaho marketplace? Esto es algo que tiene en la versión community y también en la versión enterprise que es la posibilidad que el administrador de Pentaho pueda poner plugins, mejorías, cosas mejores, ¿vale? Aquí lo tenemos, el cycle, ¿vale? El cycle que hemos puesto aquí, ¿vale? El cycle. Entonces, si vosotros quieren tener aquella herramienta de drag and drop, de arrastrar, soltar, hay que instalar aquí, ¿vale? Esta es la herramienta cycle. ¿Cómo se pone? Así, pincha aquí. Hay que decir, mira, quiero utilizar la versión enterprise. La versión, esta es la versión gratuita de cycle y esta es la versión paga, ¿vale? Hay una versión gratuita y una versión paga. Sí que la versión paga es mejor que la gratuita, ¿vale? La gente pregunta, ah, la versión paga es mejor. Sí, en todo es mejor. Es así la vida, ¿vale? Pero si tú no puedes pagar, bien, tiene la versión gratuita también. Que ya es mejor que no tener nada. Bueno, entonces tiene aquí la versión gratuita, que es la que he enseñado. Y tiene la versión paga, ¿vale? Esta gente se dedica a hacer una herramienta así y cobra por la versión paga. Y deja la versión gratuita disponible aquí, que es muy buena, por señal. Muy buena. Muy bien. Aquí hay el producto que hemos hecho, ¿vale? No hay versión paga ni versión gratuita. Hay una versión que es gratuita, ¿vale? Que es el cycle chart plus, gratuita. Muy bien. Lo hay que instalar y tienes la capacidad de tener los mapas, como he enseñado para vosotros. También tenemos una herramienta para ver quién hace esa pentaho, que se llama Pentaho Community Edition Audit. Esta herramienta también, no hay versión paga ni gratuita. Hay versión gratuita, ¿vale? Solo gratuita. Y hay muchos plugins de mucha gente. Aquí, inclusive, OpenE es un para, sería un cycle o un J-Pivot que te funcionaría bien. Hay el Pivot for J. Hay una herramienta para cambiar el password. Bueno, hay muchísimas herramientas. Hay aquí el paquete de traducción, ¿vale? Hay paquete de traducción para español. Hay, aquí mira, el paquete de traducción para español. El paquete de traducción para portugués, alemán, francés. Hay todo, ¿vale? Entonces, la parte del entorno donde el usuario está, sería cuadro de mandos. También, el cycle. Y, ¿cómo puedo conectar con mis datos? ¿Vale? Esto es una pregunta que creo que vosotros están preguntando. Vale. Cayo, me gustó mucho, pero quiero conectar con mis datos. ¿Qué tienes que hacer? Manage data source, ¿vale? Viene aquí, pincha aquí, new connection. Vale, muy bien. Tienes que ver si tiene aquí tu base de datos, ¿vale? Aquí, en la carpeta de Pentaho, tiene una carpeta que se llama lib. Y aquí es donde hay que poner los drivers de Java, ¿vale? Esto es una cosa Java. Entonces, como Pentaho es un entorno Java, tú para conectar Pentaho con MySQL, o con Postgre, o con Oracle, lo que sea, tienes que poner los drivers de Oracle aquí, ¿vale? Entonces, el driver es un archivo .jar, y tú puedes conseguir estos datos con el fabricante, ¿vale? Si quieres conectar con Postgre, tienes que ir a la página de Postgre y coger el driver con ellos. Vale, cuando tengas el driver, lo pones aquí en la carpeta lib y puedes decir, mira, Twitter, ¿vale? Pone aquí el nombre de tu conexión, pone que es una base de datos MySQL, el hostname, el nombre de la base de datos, el usuario, el password. Pones test y lo conectas. Aquí tengo un ejemplo, que es este aquí, por ejemplo, Twitter, ¿vale? Twitter de B. Lo pongo aquí para editar, y se puede ver que tengo una conexión con MySQL, con Twitter, y pongo test y me conecta, ¿vale? Solo esto que hay que hacer. Bueno, tengo aquí la conexión, ¿vale? Entonces, esta conexión es con esta base de datos aquí, mira, con la base de datos Twitter de B, ¿vale? Muy bien. Ahora quiero crear un cubo con mis datos, ¿vale? Como ya tengo mis datos, yo puedo venir aquí y poner New Data Source. Bueno, yo voy a crear un cubo de una forma sencilla, pero hay una forma más difícil de hacer, que es la forma donde se suele hacer, ¿vale? Pero esta forma que voy a crear es muy, muy productiva. Entonces, imagina, tú tienes que venir aquí, voy a hacer otra vez, ¿vale? Entonces, estamos aquí. Tú puedes venir aquí, Manage Data Source o Create New. Create New Data Source o Manage Data Source, ¿vale? Da igual. Create New Data Source. Le sale el Data Source Wizard, ¿vale? Voy a poner España, que es el nombre que he dado. Puedes poner los nombres que quieras. No ponga así, mira, España, Madrid. No, no ponga esto, ¿vale? No puedes tener espacio. Voy a poner, por ejemplo, Madrid. Quieres poner España, Madrid, hace así. España, Madrid, ¿vale? Entonces, España. Y pongo SQL Query, ¿vale? Y tengo aquí. Y, muy bien, aquí una cosa. Tú puedes utilizar un archivo CSV, ¿sabes? Que puedes venir aquí y decir, mira, quiero importar el archivo tal. Dile el code, el delimitador y todo. Pero no vamos a utilizar una consulta. Vale, aquí tengo el Twitter de B. Vale, muy bien. Pongo, imagina la consulta que tengo aquí, ¿vale? Pongo esta consulta aquí, por ejemplo. Y pongo Preview. Bueno, está mal esta consulta. Tengo que cuidar. Vamos a ver si me sale. Bueno, vamos a... Vamos a ver qué me sale. Tiene que... Y no me deja. Puede ser que sea esto aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a... Esto tendría que funcionar, ¿vale? No sé por qué no me funciona aquí. Vamos a con otra... Con otra, que sería este aquí. No quiero reiniciar mi pentajo, ¿sabes? Porque si no, vas a tardar mucho tiempo. Vamos a utilizar esta aquí, ¿vale? Esto es una conexión... Déjame ver una cosa aquí. Es que me funciona. Me funciona. Entonces, ¿por qué no me deja...? Vamos a ver. Twitter. Vamos a ver. Así que me sale, ¿no? Tiene todos los datos aquí. Y podría ser capaz de ejecutar esto aquí. Bueno, me sale algún error. Para ver el error, se puede venir aquí, mira. En el log te dices qué pasa. Ah, ya lo sé. ¿Sabes qué pasa? Vosotros... Ya sé, ya sé qué pasa. Yo cuando empecé pentajo aquí... No he hecho como administrador, ¿vale? Entonces, voy a hacer así. Como administrador. Y parece una tontería, pero... Puede ser que sea algo así. Como no voy a tener los privilegios de... Ah, pero bueno. Yo he hecho algo mal. Creo que ahora tengo dos pentajos. Ejecutando aquí. Sí. Entonces, tengo que hacer algo un poco fuerte. Voy a matar estos procesos. ¿Vale? Bueno, no tengo más. Nada. Bueno, muy bien. Ahora... Entro como... Ejecuto como administrador. ¿Vale? Y ahora sí que me deja... Y ahora sí que me deja... Creo que hacer todo. Porque... Me va... El pentajo va a funcionar ahora. Va a tener todos los privilegios. Porque me estaban saliendo muchos errores como... No tiene permiso. No tiene permiso. No tiene permiso. ¿Sabes? Él intenta crear ficheros. Criar cosas. Y no tengo permiso. Entonces, no cría. Y cuando no crías un fichero... Es un problema muy gordo. Bueno, ahora esperamos aquí un poquito. ¿Vale? En cuanto... Tardo un poquito para que entre aquí. Quiero enseñar una herramienta muy potente. ¿Vale? Hay dos herramientas que quiero enseñar así un poco rápido por el tiempo. Pero, mira. Otra herramienta muy potente de pentajo. Que no podemos salir sin ver. Sin por lo menos tener una idea que existe. Es la herramienta más conocida de pentajo. Que es el Spoon. ¿Vale? El kettle. ¿Vale? Solo hay que descompactar y ejecutar el Spoon.batch o Spoon.sh. ¿Vale? Y... Y ahí aquí sí es mi herramienta más... Mi herramienta favorita de pentajo. Es una herramienta de integración. En realidad es una herramienta de ETL. ¿Vale? Entonces, si vosotros ponen aquí ETL2. Creo que... Yo hablé con algunos... Ya utiliza herramientas como el Oracle Data Integrator o lo que sea. ¿Vale? Es una herramienta de ETL. Aquí lo que... Lo que hablas... Mira. Con licencia libre. Kettle. Esta. Talent. Clover ETL. Con licencia propietaria. ¿Vale? Data Stage de IBM. Muy conocida. El Power Center. ¿Sabes? Son herramientas. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Una herramienta de ETL. ¿Qué es la herramienta de pentajo? ¿Qué es la versión? ¿Qué es la herramienta de pentajo? ¿Vale? Aquí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Venir aquí. Después, crear jobs, transformaciones. Bueno. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimos... Que se llama steps o pasos. Entonces, aquí son los pasos que se puede leer. Aquí, para leer archivos. Aquí, para grabar. Aquí, para transformar los datos. Hay una carpeta que se llama Big Data. Entonces, tú puedes leer datos de Cassandra. Grabar datos en Cassandra. Leer en HVC. Grabar. Tiene la posibilidad de enviar archivos a Hadoop. A coger los datos. Bueno. Hay una conexión con MongoDB. Tú puedes hacer conexión con MongoDB. Incluso, aquí hay un proyecto que se explica cómo conectar con MongoDB. Está por aquí. Bueno. Hay muchas cosas buenas aquí en esto. En esto aquí. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Mira. Vamos a ver. Sí. Mira. Si alguien quiere trabajar con MongoDB, aquí tiene los ejemplos. ¿Vale? Los ejemplos para trabajar con MongoDB. Es una base de datos muy potente. Se puede MongoDB. Y los ejemplos de las transformaciones con PDI. Y también en Job. Se puede ver aquí. Por ejemplo. Se puede ejecutar un script en Pig. Se puede ejecutar un Job en Amazon. Se puede copiar archivos. Hacer un submit para Spark. Es que hay todo, ¿sabes? El loss. El scoop. La gente que no conoce Big Data puede no ver el valor. Pero si conoce Big Data y conoce todas las cosas que estamos hablando aquí. Esto está muy bien para utilizar. ¿Vale? También puede coger datos de un servidor FTP. Puede apagar. Puede apagar. Puede criptografar archivos. Puede... No sé. Mirar. Sí. Mirar. Aquí parte de condiciones. ¿No? No vamos a... Aquí, por ejemplo. Puedes apagar archivos. Copiar archivos. Si vosotros quieren ver un proyecto muy completo, hemos hecho... Bueno, hemos hecho muchos, ¿vale? Pero hay una... Hay una iniciativa que tenemos que son hacer proyectos con datos de Open Data, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Open Data. Entonces, aquí hay un proyecto. Hay dos... Hay muchos proyectos, ¿vale? Pero vosotros pueden ver con cuidado. Pero hay este proyecto aquí. Y hay, por ejemplo, este proyecto aquí también. Que se puede ver las ETLs, ¿vale? Y aquí... Todo lo que hemos hecho de ETL, de ETL, está aquí. Y aquí hay cosas más difíciles, ¿vale? Que no vamos a ver en este curso porque es imposible. Se tiene que tener por lo menos unos tres días, unas 24 horas con PDI para conocer algo. ¿Vale? Entonces, aquí hay muchos ejemplos de cosas buenas de hacer con PDI. Cómo crear un datamart, crear las tablas de dimensiones, las tablas de hecho, cómo trabajar con archivos. Bueno, tiene aquí. Y aquí hay un otro proyecto que es muy, muy completo. Que es un proyecto con integración con... Ah, mira, vamos a... Ya tiene en inglés. Entonces, mejor. Porque en inglés queda más. Vale. Muy bien. Esto es un proyecto que hemos hecho con Pentaho, ¿vale? Y es un proyecto que coge datos de aviones. Y aquí se explica todo cómo se puede utilizar, ¿vale? Y todo está en Pentaho. Aquí hay el BI Server, ¿no? Todo lo que tenemos. Mira. Tiene aquí. Tiene también... Ahí. Que tiene todas las ETLs. Entonces, por ejemplo, la ETL de Cenipa. Las dimensiones. ¿Vale? La tabla de hecho. Todo está aquí. Todo, todo, todo. Incluso, eh... Tiene la documentación, ¿vale? Este proyecto está muy, muy bien. Muy bien. Ha sido... Eh... Este hombre aquí, Wellington, trabaja con nosotros en un proyecto en una empresa que se llama Globosat. Que esta empresa aquí es muy conocida. Es la más grande programadora de América Latina. Bueno, es que es un conglomerado muy grande. Bueno. Y para quien no conoce Globosat, esa es la empresa, ¿vale? Tiene todos los canales de televisión. Bueno, son muy, muy, muy grandes. Y utilizan Pentaho. Y trabajamos juntos con ellos en este proyecto. Y si vosotros quieren ver un proyecto muy, muy profesional, muy profesional, mira este enlace que envié aquí. Y voy a poner aquí para vosotros. Edw. ¿Vale? Y este proyecto tiene todo. Todo, todo, todo. Incluso, está con una herramienta que se llama Docker. Que para quien no conoce Docker, merece la pena conocer. Porque es una forma, una forma, una manera de tener una infraestructura muy, muy profesional. Y, bueno, esto es la leche, ¿vale? Vamos a cerrar aquí. Y vamos a enfocar en lo, en el PDI, ¿vale? Entonces, imagina. Tengo aquí un proyecto real. Que sería, que tengo este proyecto. ¿Vale? Voy a descargar este proyecto. Aquí tiene el cubo, ¿vale? ¿Qué es un cubo de Pentaho? Es un archivo así, ¿vale? Que tú tienes que definir. Esto no tienes que hacer con, así, con el Notepad. Puedes utilizar una herramienta que se llama Pentaho Schema Workbench. ¿Vale? No vamos a tener tiempo de ver esta herramienta. Pero esta herramienta aquí, Pentaho Schema Workbench, te ayuda a crear este archivo aquí. ¿Vale? Pero es muy importante que se pueda entender qué es este archivo. Sí. Yo sé que Pentaho no, pero al trabajar con BI, tienes que manejar algunos conceptos muy importantes. ¿Vale? El concepto de ETL, ¿vale? Que es un concepto. Y un otro concepto que es el Dimensional Modeling, ¿vale? Que sería, hay muchos incluso cursos y todas las cosas de internet. Y hay un nombre que se llama Half Kimbo. ¿Vale? Half Kimbo. ¿Vale? Aquí hay muchas imágenes de Half Kimbo. Y Half Kimbo es como una persona muy, muy, muy importante en este mercado. Es la persona que, de verdad, es como un gurú, ¿no? Tiene Half Kimbo aquí. Y para quien no conoce nada de BI y quiere empezar, le recomiendo mucho que ponga aquí Half Kimbo Group. ¿Vale? Kimbo Group. Kimbo Group. Y te sale esto aquí. Kimbo Group. Es una empresa que se dedica a formaciones de BI, pero no está enfocada en una herramienta solo. Son seis personas, muy pocos, y se dedican a hacer libros, cursos y todo. ¿Vale? Y aquí se puede aprender cómo se puede crear un Data Warehouse, cómo hacer un proceso de ETL, cómo hacer una tabla de hechos, todo. ¿Vale? Aquí lo tengo un ejemplo que sería este, que sería un ejemplo de un datamart de un CRM. Hay un CRM que se llama VTiger, muy conocido. ¿Vale? Y este CRM es un CRM real. Tiene información de nosotros que hemos hecho coger datos de VTiger. Entonces aquí tiene los contactos, las fechas, ¿vale? Este proyecto en realidad, quien ha hecho ha sido un profesor. Lo tengo en la Complutense y él ha hecho este datamart, ¿vale? Y está muy bien. Pero aquí tengo un otro ejemplo, por ejemplo, que es de una empresa de retail. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una modelación dimensional? Tú tienes que coger sus datos y poner y crear de una forma que tenga una tabla de... Mira, voy a poner aquí, ¿vale? Voy a decir que es el esquema. El esquema. ¿Qué tengo? Tengo una Suhogeki, el código, el nombre del cliente, la ciudad. Aquí tengo lo mismo para las otras tablas. Entonces tengo clientes, tiendas, producto, tiempo, vendedor. Y aquí tengo la tabla de hecho. Vamos a hacer una consulta en la tabla de hecho. ¿Vale? Select asterisco from. Fato. Vendas, ventas. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos solamente los identificadores, lo que se llama Suhogeki. ¿Vale? Cuando vosotros empiecen a leer el libro de Kimbo y esas cosas, todo va a ser mucho más claro. ¿Vale? Pero aquí tenemos que 500 euros para el cliente 2. ¿Y quién es el cliente 2? Imagina. Esto todo hace la herramienta solo cuando tú creas el cubo de datos, ya te hace eso todo. Y tú haces esto todo con Cycle. Él hace estas consultas automáticamente. ¿Vale? Pero tienes que crear esto con PDI. ¿Vale? O sea, ejecuto aquí y tengo la dimensión. Entonces, el cliente 2, que tiene el 2, es Google. ¿Vale? Entonces, Google ha comprado 500 euros. Muy bien. Estos son datos de prueba. Entonces, no son datos reales. Muy bien. ¿Cómo se hace esto con Pentaho? ¿Vale? Mira, si vengo aquí, voy a abrir una transformación. Por ejemplo, voy a coger aquí. Vamos a ver una cosa. Voy a descargar los datos. Vengo aquí. Aquí. ¿Vale? Voy a venir aquí en el proyecto y voy a descargar este proyecto, que es un proyecto real. ¿Vale? Este proyecto está muy bien para aprender. ¿Quién quiere aprender? ¿Qué recomiendo? Descargue este proyecto. Los datos están aquí. Mira. Tiene una carpeta que se llama Files. Tiene los datos aquí. Son datos reales. Es un proyecto real. De estos datos aquí. ¿Vale? Aquí se explica todo lo que hay que hacer. Se puede. Tiene todo. Tiene pantallas. Tiene la base de datos. Todo. 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 Muy bien. Lo he descargado aquí. Compacto. ¿Vale? Lo voy a venir aquí. Y vamos a buscar. Es que. Sí. ¿Vale? ¿Dónde tengo? Mira. Aquí. Es que ahora ya. ¿Dónde está? Aquí. Mira. Este. Creo que es este. No. No. Perdona. Vamos a ver. Para dónde ha ido. Este. Ah. Vale. Para el desktop. Y ya lo tengo. ¿No? Vale. Muy bien. Entonces vengo aquí. Import. Yo voy a importar una sola. Una sola. Porque no tenemos tiempo de ver todo el proyecto. Esto es un proyecto. Que. No es tan rápido de ver. Mirad. Mira. Este. ¿Vale? Vamos a ver. Un proceso completo. De carga. De todo el datamatch. ¿Vale? Entonces. El datamatch está aquí. Voy a tener que poner aquí. Vale. 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 Muy bien. Que alguien tenía el sonido alto. Muy bien. Bueno. Esto aquí. ¿Qué es? Esto es un flujo. Con PDI. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tenemos? Empieza. Verifica el archivo. Descompacta el archivo. Hace la carga de los datos. Apaga los datos. Carga todas las dimensiones. Carga la stage. Cree a la factor. Y hace un truncating tablas. Y si pasa un error. Envía un correo. ¿Vale? Esto es el job que se llama convenios. Datamatch convenios. Es decir. Esto todo aquí. Me genera. Todo. Vale. Vamos a ver otro. ¿Vale? Tengo uno aquí. Que se llama. Para cargar la dimensión. Por ejemplo esta. ¿Vale? ¿Cómo se carga una dimensión? Se coge los datos. De una tabla. Y se generan. Los datos aquí. ¿Vale? No puedo explicar con detalles todo. Pero. Vosotros pueden después. Ya casi no tenemos tiempo. Y aún quiero enseñar algunas cosas. Aquí tengo. Para cargar la tabla de hecho. ¿Vale? Todo el proceso. Y bueno. Aquí se puede ver todo. Se puede. Se puede después estudiar. Cómo hemos hecho nosotros. Este proyecto. ¿Vale? No solo este proyecto. Hay otros proyectos. Los datos también. Están. Aquí. El otro proyecto de SICOM. Como he encontrado. Este aquí. Este también tiene lo mismo. ¿Vale? Aquí en la carpeta PDI. Tiene esta carpeta aquí. CENIPA. Y tiene lo mismo. Mira. Las dimensiones. ¿Vale? La tabla de hecho. Bueno. Todo tiene aquí. Bueno. Entonces. Básicamente. El PDI. Te deja. Como se puede ver aquí. Coger datos de. Distintas fuentes de datos. Imagina. Tú puedes venir aquí. Y. Y coger datos de CSV. Lo que tienes que decir es. ¿Dónde está el archivo? ¿Cuál es el delimitador? ¿Cuáles son los campus? Tú puedes. Leer datos de correo. Esto está muy bien. Por ejemplo. Nosotros hemos hecho un sistema que. Lo que él hace es. Todos los días. Entra en el correo. De. Algunas cuentas que tenemos aquí. En la empresa. Lo cogemos estos datos. Y. Y. Hacemos. Minería de texto. Se puede. Por ejemplo. Leer un archivo JSON. Se puede. Leer un archivo. Recherche. Leer noticias. ¿No? Tú puedes. Coger. Por ejemplo. Sus periódicos. Y. Y. Todos los días. Coger las noticias. Se puede leer datos de. Leer C3. De Amazon. Datos de SAP. Datos de SAS. Se puede. Por ejemplo. Aquí hay un. Un componente que se llama. Table Input. Si tú quieres. Por ejemplo. Puedes. Venir aquí. Y. Conectar. Vamos a ver si aquí. Tiene algo conectado. Puedes conectar con. Aquí. Voy a intentar conectar con el Posting. Pero. Yo puedo conectar. Por ejemplo. Con el MySQL. Y. Y. Y me. Y me sale. Los datos. O. Es que ahora. Quizás voy a tener que. Esperar. O. Vamos a esperar. Que. No me deja. Ahora no me deja. Porque. La conexión está bien. Voy a tener que. Vale. Vamos otra vez aquí. Vale. Me deja. Conectar con muchas cosas. Y. Déjame ver si consigo crear un. Cubo. De datos con pentajo. Y. Y también quiero enseñar una otra herramienta. Bueno. El PDI. Es aquella herramienta. Y. Hay una otra herramienta muy importante. Que es el. Report Designer. Que no podemos dejar. No podemos. Terminar esta. Este curso. Sin conocer. Pentajo. Report Designer. Porque ahí sí. Yo. En dos horas. He hecho algo. Muy difícil. Que es. Como es. Como. Dar una introducción. A pentajo. En dos horas. Sabes. Es que. Hay mucho que ver. Pero. Hay esta herramienta aquí. Que se llama. Pentajo. Data Integrate. Pentajo Report Designer. Que tú puedes crear. Un informe. Vale. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo. Pongo aquí. El título de mi informe. Test. Puedo conectar. Con una base de datos. Lo vengo aquí. Conecto. Con mi base de datos. Mira. Aquí tengo una base de datos. Consulta. Consulta. Puedo. Ver si tengo que. Mira. Por ejemplo. Tengo. Esta tabla. Tengo clientes. Puedo poner. Por ejemplo. Ver los datos. De mis clientes. Lo tengo aquí. Y lo puedo. Venir aquí. Después. Por ejemplo. Y. Y coger los datos. Por ejemplo. Quiero el nombre. El nombre del cliente. Pongo aquí. La ciudad. ¿Vale? Y me sale. Todos los clientes. Este aquí. Por ejemplo. Puedo hacer. Mucho más cosas. ¿No? No. No vamos a ver. Cómo. Cuán potente es. Esta herramienta. Pero. Podría. Venir aquí. Y. Y decir. Test. Test. Lo pongo aquí. Y tengo este. Si quiero. Puedo. Directamente por aquí. Decir. Publish. Y me pregunta. ¿Dónde? En mi pentajo. No sé si tengo mi pentajo. Que esté bien. Local host. De punto. Vale. Lo tengo. ¿Vale? Mi pentajo está bien. Entonces vengo aquí. Pongo mi usuario. Mi contraseña. Conecta directamente con pentajo. Tarda un poquito. Este que conecte. Y voy a poner. En la. En la carpeta. Public. En IT4B. Análisis. Voy a decir. Que es mi. Mi. Mi informe de test. ¿Vale? Y estoy intentando. De decir. De enseñar cosas. A vosotros. Que. Que con. Estas cosas. Vosotros sean posibles después. Por. 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 Vuestra cuenta. Mejorar. ¿Sabes? Es decir. Estoy. Intentando. Enseñar. Todo lo que es necesario. Para. Conseguir avanzar. ¿Vale? Y. Vamos a ver. Si. Si es posible. Muy bien. Mira que bien. Ya tengo un informe. ¿Vale? Entonces. ¿Qué vosotros. Tienen que hacer ahora? Porque no tenemos más tiempo. Quiero dejar un tiempo. Para preguntas. ¿Vale? Vosotros. Ahora. Tienen que. Que. Que probar. Mira. ¿Qué? ¿Qué pasa si tengo esto aquí? Oh. Un gráfico. ¿Cómo hago un gráfico? Vale. Mira. Ah. Quiere ver. Aquí hay. Simple reports. Ah. Mira. ¿Cómo hago un gráfico de. De área? Oh. Qué bien. Mira. ¿Cómo hago un gráfico así? Ah. Tengo que venir aquí. Pinchar. Me. Me está diciendo que es aquí. ¿Vale? Entonces. Con esto. Ah. Quiero hacer un. Un informe de. Un informe de producción. Un informe de. De así. Muy bien. ¿Vale? Este informe aquí. Están todos aquí en pentaho. Mira. Si. Si venimos aquí. Hay una empresa de. De prueba. Que se llama Steel Wheels. Y. Y. Esta empresa. Tiene aquí una carpeta. Que se llama Steel Wheels. Tiene. Reports. Y están. Y hay muchos. Muchos. Muchos informes aquí. ¿Vale? Mira. Este es un informe. Hay otros informes también. Que están aquí. Por ejemplo. Este aquí. Son informes. Estos informes. Tú puedes poner. Poner un. Un. ¿Cómo se dice? Un filtro. ¿Vale? Puedes poner un filtro. Y. Puedes poner un parámetro. Y cambiar. Como aquí. Se puede también. Tener en PDF. Mira. PDF. Que bien. Mira. Tengo el informe en PDF. ¿Qué más? Que puedo hacer. Puedo decir. Que quiero enviar. Este informe. Todos los días. A las 3 de la mañana. Para el director. Entonces. Se puede agendar. Puede decir. Mira. Me envía este informe. A las 3 de la mañana. Y. Vamos a ver. Si puedo crear. Un cubo de datos. Aquí. De forma sencilla. ¿Vale? Porque. No creo que va a ser posible. Ya. Ya no tenemos más tiempo. Y. Vamos a ver. Aquí. Voy a coger. El sample data. ¿Vale? Y voy a poner. Test. Select. Creo que hay una tabla. Que se llama. Customers. ¿Vale? No. No estoy seguro. Vale. Tengo customers. ¿Vale? Entonces. Mira. Yo he hecho una consulta. Así. Esto no es la forma. Muy bien de hacer. ¿Vale? Esto sería. Si tú quieres hacer. Muy rápido. Entonces. Puedo crear. Un cubo. Me pregunta. Si quiero. Dejar. Que el. Pentaho. Sí. Por su cuenta. Lo. 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 Genere el cubo. Yo. Yo digo que sí. Yo pincho aquí. Y me genera el cubo. ¿Vale? Me va a generar el cubo. Y ahora. Puedo venir aquí en cycle. O en jpevot. Lo que sea. Y tienes que tener el cubo. ¿Vale? Pincho aquí. Para actualizar. Y vamos a ver. Y me sale un cubo test. ¿Vale? Muy bien. Y tengo aquí el limit. El credit limit. Tengo. El nombre del cliente. Y ya tengo un cubo de datos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué vosotros tienen que hacer. Para tener un cubo de datos? Muy sencillo. Utilizar el Pentaho Data Integration. Para. Hacer tus transformaciones. Tu proceso de ETA. ¿Vale? Aquí se puede grabar datos. Por ejemplo. En base de datos. Entonces. Tú puedes hacer. Por ejemplo. Coge datos de Oracle. Coge datos de Oracle. Y lo pones en el Postgre. ¿Vale? Aquí lo coges. ¿Vale? Y aquí lo guardas. Muy bien. Ah. Quiero hacer transformaciones. ¿Vale? Hay muchísimos pasos de transformaciones. Cuando tengas los datos en tu base de datos. Tienes que venir aquí. Decir. Quiero que me genere una conexión. Mis datos. ¿Vale? Lo pones aquí. Los datos de tu base de datos. Lo pruebas. Y pinchas OK. ¿Vale? Muy bien. Vas a tener una conexión. Viene aquí. Create. Data Source. Y dice. Mi cubo. Mi cubo. Apunta para tus datos. Pone una consulta aquí. Por ejemplo. Pinchas aquí. Finish. Y ya está. Y va a tener sus datos aquí. ¿Pero qué tipo de cubo va a tener? Cubos de datos. Más con tablas. Como View. ¿Sabes? Como tablas. Con datos. Como que se llama. Flat table. ¿No? Tablas. Tablas. Flat table. Flat tables. ¿Vale? Pero. Sí. Pero. Lo bueno mismo es hacer un cubo con. Dimension. No. Modeling. Modeling. ¿Vale? Que sería. Usar. Todas las técnicas de. How Kimbo. Y todo. Para. Para. Para utilizar. Todo esto. De una forma más. Sencilla. Y mejor. Cuando tú tienes un cubo así. Cuando. Cuando genera un cubo aquí. No va a generar por aquí. Tú vas a tener que generar por. La herramienta. P. Pentaho. Esquema. Workbench. Que sería. Esta herramienta. Aquí. Pentaho. Hay alguien que. ¿Vale? Y aquí. Tenemos. La herramienta. Bueno. Tenemos pentaho aquí. Pentaho. Mira. ¿Vale? Que esta no. No vamos a ver. Pero. Aquí. Mira. Pentaho. Esquema. Workbench. Vamos a ver. Si se puede explicar. Rápidamente. Que se. Que se puede hacer. Con esta herramienta. ¿Vale? Entonces. Tengo aquí. Pentaho. Esta herramienta. Aquí. Esquema. Workbench. Muy bien. Y lo tengo aquí. ¿Vale? Es una herramienta. Un poco antigua. Y. Lo que te permite. Es. Por ejemplo. Crear tu cubo de datos. Entonces. Tienes que decir. Mi cubo de datos. Es que yo voy a matar. Mira. Cogemos. Un cubo de datos. Que ya está. Voy a poner aquí. Open. Y vengo aquí. En desktop. ¿Vale? Y. Y. Siempre cuando vosotros entren. En el. Aquí en la. En la clase. Por favor. Poner el. Porque si no. Se escucha. Bueno. Voy aquí. En. En Pentaho. Mira. En el proyecto. Y aquí tengo cubo. ¿Vale? Esto es mi cubo de datos. Y. Bueno. Aquí lo tengo. ¿Vale? Mira. El cubo tiene. Se llama convenios. Me da este error. Porque no he conectado. Tienes que venir aquí. Conectar. Con sus datos. ¿Vale? Tienes que conectar aquí. Con los datos. Si no. No te funciona. Y mira aquí. Tengo. Mis dimensiones. Mi tabla de. De hechos. Mis métricas. ¿Sabes? Mis métricas. Mis. Campos calculados. Bueno. Calculate members. Aquí tiene un ejemplo. Con. Con. Corex. Que tú puedes decir. Me deja rojo. Si me baja. O. O verde. Si está. Bien. Aquí tiene un ejemplo. De cómo hacer esto. Es un proyecto. Muy complejo. ¿Vale? Tiene. Tiene. Tiene de todo. Y aquí lo tienes todo. Entonces. Esto es un cubo de datos. Que tú. Tienes que generar esto. Con el PSW. Y. Los datos son así. Mira dónde está. Aquí. Que ya. 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 Vamos a llegar en el fin. Ya. Ya casi. Ya. Ya no hay más. Aquí tengo. El G4G Group. ¿Vale? ¿Vale? Que ya. Ya no tenemos más tiempo. Ya son las 12. Pero. Aquí. Si vosotros me permiten. Un poquito más de tiempo. 5 minutos. Ya. Ya terminamos. Aquí tiene el CICOM. ¿Vale? El CICOM tiene. El cubo. Y este cubo. ¿Qué tiene? Tenemos. Tenemos. Las. 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 Las métricas. ¿Vale? Esto es un cubo de datos. En el final. Eso es. Simplemente. Esto es solo. Decir que. Lo que tengo en mi base de datos. Que sería esto. Imagina. Dimensión. ¿Vale? Tengo que decir a Pentaho. Que es cada cosa. ¿Vale? Y para eso. Tienes que utilizar. Pentaho. Scheme. Bueno. Hemos visto. Hemos visto mucho. ¿Vale? Que hemos visto. Muy rápidamente. El Pentaho. Data Integration. El Business. Intelligence Server. El PSW. Y el PRD. ¿Vale? Entonces. Voy a dejar ahora. 5 minutos. Para preguntas. O 5. 10 minutos. Ahora son las 12. Hasta unas 12. 10. Y. Y. Encerramos. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda. O alguna pregunta. Me puede enviar un. Ah. Tiene el enlace del proyecto. ¿Cuál enlace? Daniel. ¿Cuál proyecto? Yo he puesto algunos aquí. Este aquí que estamos hablando. Es este. Mira. Este. Este proyecto aquí. ¿Vale? Este es un proyecto. Y. En esta. En este. IT4G Group. Tiene muchos otros proyectos. ¿Algún enlace con documentación en español? Sí. Hay muchísimos. Hay mucha gente. Que ya. Yo no. Yo no me acuerdo. Ahora. Donde se puede ver. Cosas así. Pero. Hay muchas cosas en español. Y. Y. En inglés. En realidad. Mejor en inglés. ¿Vale? Porque. En español. Y. Portugués. Y otros idiomas. En francés. Hay poco. Pero en inglés. Hay mucho. Y aquí hay una cosa. Que es muy importante. Que se llama. Info. Center. Pentaho. Esto. Esto. Me olvidé. De decir. ¿Vale? Esto. Es. Muy. Muy. Importante. Aquí tiene muchísima información de. De. Pentaho. ¿Vale? Y. Pero está todo en inglés. Entonces. Y. Lo recomiendo. Que. Que. Lo generes también tú. En las. Documentación en español. ¿Vale? Si. Si aprendes algo. Y. Te sientes. Listo. Para. Para hacer una documentación buena. Lo haces. Y. Después. Comparte con nosotros. Con la comunidad. Bueno. Aquí. Hay mucho. ¿Vale? Entonces. Ahora. Dejo aquí. Mi. Mi. Correo. Y. Si tienes alguna duda. Me envíen. Y yo intento contestar. Cuando puedo. ¿Vale? No voy a prometer. Que. Que. Contesto rápido. Porque. Tengo una vida muy. Muy liada. Pero. Me envíen. Y. Contesto. Ahora. Dejo. El tiempo. A preguntas. ¿Vale? Vamos a. Si alguien tiene algunas preguntas. Me pueden decir. Voy a. Quitar aquí el mood. Y. Vamos. Bueno. Ahora. Si. Si quieren. Pueden preguntar. Por vos. O. Pueden preguntar. Por. Por chat. Lo que sea. ¿Vale? Y. Dejo aquí mi. Vamos a ver. Que me ven. Muy bien. Me pueden. Me pueden. Me pueden. Me pueden ver. ¿No? ¿Qué. ¿Qué. ¿Qué tal el curso? Y. Muy rápido. ¿No? Pero. ¿Qué tal? Han podido ver. Lo que. Cuando se hará un curso con más detalle. Muy bien. Muy bien. Bueno. Un curso con detalle. Nosotros. Podemos. Sí. Hacer un curso gratuito. Pero cursos así. De dos horas. Tres horas. Más tiempo. Es muy justoso para nosotros. ¿No? Entonces. Tenemos cursos que son pagos. Y. Y. Sí. Que son cursos de tres días. Cuatro. Veinticuatro horas. Cuarenta y ocho horas. Pero muy poco tiempo. Sí. La idea era. Dar. Todo. Que. Que tiene Pentaho. Ah. Una cosa que. Casi me olvidé. Tiene un proyecto que está muy bien. Que hemos hecho con Pentaho. Que. Dejaba enviar el enlace. Porque está muy bien. I do for this. All this. Este proyecto ha sido muy conocido. Es muy conocido en Brasil. Incluso. Hemos tenido. Periodistas. Que han hecho. Incluso. Reportajes. Sobre este proyecto. Y se puede tener una idea. Cómo coger un dato real. Un dato de Brasil. O lo que sea. Real. Y hacer un proyecto completo. Desde. Una aplicación. Con móvil. Hasta. Un cuadro de mando. Con mapas. Con cubos. Todo. Entonces. De verdad. Yo sé que es muy difícil. Yo. Yo llevo trabajando hace nueve años con Pentaho. Y yo sé que es. Es muy difícil. Pero no es Pentaho. Es que. Trabajar con. Con Business Intel. Yo sé que hay algunos de vosotros. No sé si aún está aquí. Pero por ejemplo. ¿Dónde está? Verónica. Creo que es Verónica. ¿No? Sí. Que trabaja con una otra herramienta de VI. No. Virginia. Creo que es Virginia. Que trabaja con una otra herramienta de VI. Bueno. No sé. Hablé con algunos de vosotros. Por correo. Algunos me han enviado un correo. Hemos hablado un poquito. Y yo sé que. Que vosotros trabajan. Algunos trabajan con VI. Y es muy difícil. No importa si es Pentaho. O Draco. Es decir. Es algo que. Que tardas un poquito. Para que tenga los conceptos. Entonces. Primera. Los conceptos de. ETL. Que es una tabla de hecho. Y todo. Todo esto. Se cuesta un poquito. A aprender. Pero es una. A mí. A mí me gusta. Es como muy bueno. Porque estás siempre en contacto. Con la gente que. Que lleva la empresa. Que tiene. Que necesita los datos. Estás muy junto a la parte estratégica de la empresa. Tienes que hablar con gente muy. Muy. Muy importante. De la empresa. Siempre los proyectos de VI. Son los proyectos que. Le interesan mucho al presidente. A los directores. Y Pentaho. La versión. La versión Enterprise. Son muy buenas. Entonces. Hay muchísimas oportunidades. Con Pentaho. Y. 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 Hacer soluciones. En cualquier país. Pentaho. Está. Es una herramienta muy buena. Yo he tenido la posibilidad. De trabajar en muchos proyectos buenos. Incluso hay un amigo aquí. Que hemos trabajado juntos. En un proyecto. Que me quedé muy contento. Cuando empecé allí. Bueno. Hay la dificultad. ¿No? De un proyecto de VI. Porque. Es muy. Una cosa muy. Costosa. Muchas veces. ¿No? De tiempo. Y. Sobre. Que es poco tiempo. Sí. Yo sé que es muy poco tiempo. Y. Si. Si alguien. Si alguien tiene interés. Nosotros. Queremos formar una. Una formación aquí en Madrid. De. De tres días. Que serían. No sé si vamos a hacer tres días. Tres días directos. O. O al sábado. O por la noche. Entonces. Si alguien quiere. Si alguien le gustó. Y está en Madrid. ¿No? Queremos hacer una formación. De tres días. Presencial. Pero también una formación online. Entonces. Como esta. Pero. Más días. ¿No? No solo tres días. Más sábados. O más. Más días. Pero. Es esto. No sé. ¿Tiene más alguna pregunta. De Pentaho? Aprovechen. Porque. Cualquier cosa que sea. Yo. 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 Puedo intentar contestar. No. Yo no soy una persona que me gusta. Ah. Esto no voy a decir. Esto. Bueno. Si. Si yo lo sé. Yo le puedo. Yo le doy. Yo. Lo voy a decir. ¿Vale? Intento ayudar. Con lo que pueda. Bien. Ahora dejo el tiempo a vosotros. Pero. Muchas gracias mismo. Por la participación. De verdad. Me quedé muy contento. Es. Ha sido una. Una. Una experiencia. ¿No? Es. Es la primera formación. Online. Gratuita. Que hemos hecho. En español. En español. Y. Es. Y. Es. Estoy abierto a. A sugerencias. ¿Vale? Posicionamiento frente a otras herramientas según tu experiencia. Eso es un tema muy, muy, muy difícil de contestar, ¿vale? Porque. A mí no me gusta mucho hablar de la competencia, ¿vale? Yo. Yo creo que Pentaho está muy bien. ¿Sabe quién puede contestar tu pregunta mejor que yo? Que son expertos en esto. Es una empresa que se llama Gartner Group, ¿vale? ¿Qué ellos tienen? Ellos tienen un estudio con muchísimos detalles del posicionamiento frente a otras herramientas, ¿vale? Déjame ver si tengo aquí Gartner Group. Tienes que buscar el BI Report de Gartner Group 2015. Ah, mira, Gartner Group está aquí. Creo que es este. Y te explica todo, ¿vale? ¿Quién son las herramientas? ¿Qué tiene? Mira, esto aquí quizás te puede contestar más o menos. Mira, mira dónde está Pentaho, ¿vale? Entonces, tu pregunta ha sido posicionamiento frente a otras herramientas. Mira, mira Pentaho. Pentaho está muy cerca de IBM. Pentaho está con empresas como MicroStrategy, SAP, SAS, ¿vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el cuadrante mágico. Entonces, aquí tenemos los líderes, ¿vale? Que Pentaho no es líder. Pentaho, los líderes en este mercado son Tableau, ClickyView y Microsoft, ¿vale? Son los líderes. Pero después tienen las herramientas que ellos consideran visionarios, ¿vale? Visionarios. Y Pentaho es una herramienta visionaria. Entonces, mira, está justo con MicroStrategy, SAP, SAS, empresas muy, muy buenas. Y ahí después hay las herramientas de nicho. Pentaho estaba aquí en este mercado, que son las herramientas pequeñas que son enfocadas en algo. No que sean pequeñas, pero que son enfocadas en algo. Mira, y tenemos empresas como Salesforce, GoodData, Yellowfin, que son buenas herramientas. Information Builders. Pentaho está en el de visionarios. Y aquí, bueno, no hay nadie en Challenger, pero mira, yo creo que Pentaho está muy bien, porque está junto con las herramientas que son grandes. Como yo he dicho, no es una herramienta de una empresa pequeña. Era una herramienta así en el pasado, pero ahora pertenece a Itouch. Entonces, yo veo Pentaho en poco tiempo llegar aquí, a líder, muy fácil, ¿sabes? Quizás mejor que todos. Miguel, te contesté tu pregunta. ¿Qué es lo que me gusta? Muy bien. ¿Y alguien más tiene una pregunta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, voy a, creo que una semana, dos, menos quizás, vamos a generar el contenido grabado. Y vosotros van a tener el derecho de tener este contenido y utilizar. Muy bien. Entonces, ¿más alguna pregunta? Y si alguien quiere también poner el video, aquí, soy yo, ¿no? Yo soy Caio, pero también vosotros pueden poner el video. Si alguien quiere poner, también me gustaría conocerlos. Si no, ya está. ¿Más alguna pregunta? A mí me gusta contestar preguntas, ¿vale? Si alguien tiene una pregunta, si quiere preguntar, pregunta. Si no, me envía un correo y yo contesto. Es que si tiene una pregunta, mejor preguntar ahora, porque después, por correo, voy a tener más dificultad para contestar. Muy bien. ¿Alguien pregunta, no pregunta? ¿Alguien pregunta, no pregunta? La expectativa de ver esto, no he visto, he visto esto, ¿vale? Esto es muy, muy importante para nosotros, ¿vale? Para valorar nuestro trabajo y mejorar. Y, Constanza, muchísimas gracias también por venir. Gracias por la formación. Pero mucho contenido para todos. Ah, seguro, seguro, muchísimo contenido. Es que es mucho contenido para 10 años, de verdad, de verdad. Es que en dos horas es imposible. Yo lo intenté de una forma, ahora tenemos que asimilarlo. Sí, creo que ha estado muy bien. Muchas gracias. Mandaría un medio con más detalle. Muy bien. Entonces, nos dices infos para muchos días de formación. Sí, seguro. Yo, de verdad, yo en dos horas he explicado todo que llevo tres días para explicar, ¿vale? Entonces, lo bueno es que vosotros han visto todo. En dos horas han visto lo que yo explico en tres días. Pero en tres días puedo enfocarme a muchísimos temas con mucho más tranquilidad, ¿sabes? Entonces, el tema de modelaje indimensional, por ejemplo, es un tema que tarda mucho. El Pentaho Data Integration y muchos otros temas. Seguro, seguro. Yo he dado información para muchos, incluso años. Mucho tiempo. Pero lo bueno es que con estas informaciones, ojalá tengan la visión más o menos de lo que cada herramienta hace. Dónde se encaja en cada parte, cuál es el potencial, ¿sabes? Dejé proyectos. Entonces, proyectos reales que se puede descargar, se puede probar, utilizar, ¿vale? Y es esto. Ahora es un poquito también que cada uno haga su parte. Y pruébalo y probar, porque es como nosotros que trabajamos con informática. Solo hay una forma. Es probar, 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 errar, errar y ya está. Muy bien. Me quedo contento. Y muchas gracias que escribo un correo para la formación. Muy bien. Jugar, jugar. Sí, jugar, seguro. Y jugar. Y es un tema muy, muy bueno. A mí me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho Pentaho. Si no me gustara, no estaría haciendo esto por nueve años. Y llevo nueve años con la misma herramienta. Entonces, es decir, ya casi soy casado con Pentaho, ¿sabes? Ya he dedicado mucho, mucho, mucho esfuerzo a esta herramienta. Bueno, dejo entonces porque ahora tengo que salir con mi familia. Tengo dos hijas. Y están muy, muy animadas para salir al centro comercial para comer y jugar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias mismo y un abrazo y es esto. Voy a terminar entonces. Gracias. Gracias. Gracias.